Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más a La Previa En este caso, el programa número 125 va a ser una tertulia de The Lake Vamos a hablar un poquito de la vida Y empiezan los play-offs de esta fase de primavera, de esta temporada de primavera Van a estar conmigo Goat Amarillo, Champi 14 Y Don Jaime Mellado, como siempre, puntual Siempre, nunca sin faltar No, escúchame, por un día que llego tarde Siempre he llegado bien Incluso con media hora de antelación he llegado días He llegado justo, he llegado bien O sea, es cierto que he llegado un pelín tarde Te pido disculpas, pero de verdad, que el metro no se pone guileto hoy Se da igual un jazo de criticar Al pobre conductor del metro O sea, lo de este chaval Últimamente el metro de Barcelona está petado, eso te lo tengo que comprar Pero yo no sé qué ha pasado hoy, de verdad Ciudad de moda, ¿no? Podríamos decir He salido de 25 de mi casa y yo no tardé tanto En mi metro solo habían guiris, tío Sí, en mí también Era una locura Pero yo no sé, tío, no había visto tanto italiano junto, tío Desde el Mario Luigi ¿Qué dice Chobaliño, tío? Desde el Mario Luigi Sí, no sé, en plan Mario Luigi Me ha salido así Entonces, empiezan esta... ¿Qué tal veis los play-offs? ¿Qué tal veis las de la jornada de hoy? Vamos a tener cuatro jornadas de LEC seguidas, ¿eh? Mucha gente que no lo sabía, ¿eh? Creo que es la primera vez Sí, cuatro jornadas de LEC con mejores de tres O sea, pueden haber... No creo Pero si se diera, podrían haber seis mapas al día Cuatro días, o sea Que no vengo con resaca, chavales Barbaridad de LOL, ¿eh? Este fin de semana Te veo fino, no te preocupes No, no Bueno, es que ayer hice historia, ¿eh? Gané ¿Ganaste el torneo de FIFA? Oh ¿Cómo? Ayer hicimos un torneo de FIFA en casa de Mellado Sí Yo me fui 1-7-1-4 Y dije, adiós, me voy a mi casa Entonces no vi el final Pero gané Mellado Gané a fucking viciados del FIFA, tío Y yo llevo sin jugar al FIFA desde la Play 2, tío Es muy heavy esto, ¿eh? Qué locura Televisión de juegos Como buenos narradores, ayer también te preparaste la serie, ¿no? Que tenemos en el día de hoy de la LEC y todo el fin de semana que nos viene Esta temporada de primavera que... A mí me lo preparo más que tú, que tampoco está complicado Simplemente con revisar los nombres y saber quién juega, ¿sabes? Ya me lo sé Equipos de la LEC te puedo decir todos los nombres ¿Plantilla de Vitality? Plantilla de Vitality Foton, Douglas, Pceo... Ya está, he dicho lo complicado Evisan Carthy Claro Te voy a decir todos de la LEC, de la LEC, que me lo sé todo De la Superliga ni uno Así que eso no, tampoco te voy a mentir Oye, ¿de Negreina o no hablamos? De Negreina no sé hablar Vale, vale De hecho, no sé ni lo que es 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 No sé quién es Messi, ¿no? No sé quién es Messi Es Kane ¿Qué pasa? ¿Me podrías decir...? ¿Quién es el entrenador de Fnatic? El entrenador de Fnatic El entrenador de Fnatic es el hermano de... De Frizz ¿Qué se llama? No sé cómo se llama Vale, vale, vale Nicher Pero bueno, está bien Nicher Pero el que curra ahí... Te lo digo simplemente porque ha sido el campeón de fase regular Y curra ahí ya todos sabemos que es Gax Y Gax El que más curra ahí de los dos es Gax Y Hiba ya no está, ¿no? Ahora está en Vitality, creo Correcto Bueno, ahora está... Anunciaron ayer a Hidro, en el que estaba en Giants Ahora lo han anunciado en Fnatic Es que el tema de los entrenadores... Ahí hay... Un poquito la de la silla caliente, ¿no? Sí Hoy lo que hay también son, por si a alguien le interesa Playoffs de la PFS Que me han levantado y visto a Cadrelai con el PSG Talon Pero de cara al MSI, bueno, pues... Igual Si alguien... PCS que no es VCS No, no, la VCS No Y la de... Oye, vamos a hablar de la VCS ¿Quieres que comentemos eso? ¿Quieres comentar...? Yo no es que no me he informado A ver, yo tampoco soy un experto en el tema Pero es que a la gente le interesa ese tema Yo creo que la gente... Hombre, como dato curioso Como dato curioso Tocarlo por encima un poco Bueno, yo creo que sí porque afecta a los tonos internacionales Efectivamente ¿Le darán una plaza más a Europa? No Bueno, ya salió la info ayer, ¿no? Básicamente O sea, les han permitido buscar... Exacto Oye, que te han baneado a cuatro jugadores Busca otros cuatro A ver, tiene todo el sentido del mundo Quiero decir al final Si la sanción no es para el equipo A ver, a ver, a ver Resumen de lo que ha pasado Que alguien ve la noticia O sea, básicamente Se han descubierto Amaños En la VCS Que es la Liga de Vietnam Y han sido... Pero Amaños de manera O sea, sistemática No es que haya pasado una vez dos No, no O sea, que estaba ocurriendo Y han sancionado O han pillado A 32 de 50 jugadores Bueno, no de 50 Porque hay entrenadores también Están investigados Están investigados Bueno, sí Pero de momento están suspendidos A lo mejor alguno Se puede liberar Pero es raro O sea, si te suspenden No pinta bien O sea, hay otros que están ahí Pero jugadores rollo Froggy y Glory O sea, leyendas Este es el tema Entre staff y jugadores hay 32 Entre los que se encuentra Peña Como Froggy Claro, 32 32, perdona Champi De una pool posiblemente De 60 personas 60, 65, 70 Porque cuenta A los 50 jugadores Mete ahí Venga, voy a meter A dos entrenadores por equipo Son 70 O sea, la mitad de la Liga Estaba amañada Eso mínimo O sea, si no es más Es una puta barbaridad Es una barbaridad Por eso Muchos recordaréis a Froggy Del MSI Artifact El ADK que también ha estado Jugando con Hong Kong Antitude y otros equipos Vinjay creo que también Sí, o sea, que la Liga estaba amañada Toda no Pero por suerte, por ejemplo Levi no está en la lista Creo que es el jugador vietnamita Que más conoce todo el mundo Y es una leyenda O sea, que el tío estaría ahí jugando Solo y diría ¿Qué pasa aquí? Amañada Legolas en el Barça Amañada por apuestas deportivas Que no lo hemos dicho Pero Levi estaba en plan ¿Qué hacen mis compañeros? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen mis rivales también? Claro Había un equipo El colista Estaba literalmente Todo el equipo Hasta los entrenadores Que no habían ganado Absolutamente Ni un solo partido Estaban metidos hasta arriba O sea, es que absolutamente todos Claro, esto hay que decirlo Que parece ser que Estoy un poco alto Dicen por ahí Que parece ser que se debe A que En Vietnam Los jugadores de LoL No es que cobren mucho Y entonces, claro Claro, pero cobran Ok Respecto a otros trabajos O sea, no cobran Lo que cobras en la LEC Pero creo que el salario No sé cuánto dijo Enfrey Que estaba más puesto al día Que era como 200 y pico dólares Y a lo mejor allí cobraban 400 ¿Sabes qué? Es un trabajo que Estaba bien Pero claro, no es una carrera De 30 años Bueno Entonces dicen Aprovecho Y me forro Bueno, no me parece excusa La verdad No, no es excusa Pero es para entender Un poco el contexto De los jugadores y tal Y la situación De todas formas, ante esto Lo que se comentaba Era el hecho de si Los equipos que estaban sancionados Y la Liga Se iba a dejar de jugar Porque esto saltó En la penúltima jornada Si no me equivoco Es decir Mediados de marzo O principios de marzo Y ya estaban los equipos Medio clasificados para play-offs O sea, la última jornada Simplemente Se hizo como forfeit Se saltó esa jornada Y estaba la liga parada A espera de comenzar Y ya no han anunciado Los play-offs Y ya no han anunciado Los play-offs Porque claro Como los que están sancionados Son los jugadores Y no los equipos en sí Se ha dicho Oye, que te faltan cuatro tíos Porque no pueden jugar Buscar una academia Cuatro chavales Solo cubo Lo curioso Porque uno de los equipos Se llamaba Vikings Algo Le ha puesto un post No sé si en Facebook Y tal Diciendo Buscamos jugadores Challenger En el servidor de Vietnam El tema es ese La situación es dramática Pero claro A play-offs O sea, imagínate Eres un jugador de solo Q Y a lo mejor el mes que viene Estás en el MSI Ese es el tema Que tú entras ahí a play-offs Si te va bien Acabas en el MSI Pero claro ¿Qué os parece a vosotros? Y ya cerramos el tema Porque también era una cosa De tocar rápido ¿Creéis que no se tendrían Que haber jugado los play-offs O haber jugado el MSI Con un equipo menos O haberle dado la plaza A otra región? Yo le hubiese dado el equipo Yo le hubiese dado Una plaza A limpio A limpio A Europa Yo a limpio, tío A limpio A el equipo limpio Pero claro No había ningún equipo limpio Sí, creo que había uno limpio El tema No lo habían jugado A mí lo que no me parecería mal Es Oye, de los jugadores Que se han librado Haced un mix La selección de la Liga de Viendad Pero claro ¿Bajo qué escudo? Ya, claro El escudo de la UFS El que gane El que gane la liga Que le permitan fichar El equipo negreira tú No, que ha pasado más veces Ha pasado más veces Yo lo estaba pensando Ahora cuando estábamos hablando Que en realidad Yo creo que Si te pones a pensarlo Cuando está tan amañado Tiene que ser una liga muy limpia Porque claro O sea, tú imagínate Tú apuestas A que me van a matar Dos veces Y saco una solo kill Por ejemplo Entonces claro Yo saco una solo kill O imagínate Vale, muero dos veces Y gano la partida No sé exactamente Entonces claro Tú de repente Ves la bowling Que va a 0-8 Claro Es que igual Va en contra De lo que tú te has apostado A ti mismo Ah, ya Claro, ¿sabes? Es como Hostia, putado Lo que pasa normalmente Es que está como todo preparado ¿Sabes? Es casi más como un teatro Imagínate que no Apuesto que soy el que más muero de la partida Mierda, mi support va a 0-8 Voy yo a 0-6 Me toca Ahora me toca a mí Es como Hostia, ¿eh? Es otro LOL Es otro LOL en realidad Una peli Sí, una Befa Y tanta gente implicada Pero claro Es que eso es con Los de tu equipo Pero ¿qué pasa con el equipo rival? Claro, es que igual ellos también están viendo A ver quién se suicida más Estás en el Discord De vale chicos A minuto 5 Vamos a ir ahí Por favor, matadnos Cuando salió el tema De los amaños También en la segunda división china Que yo creo que es el otro más sonado De esa época Apostaban a Pixivans O sea Liqueaban información de Screams Y el amaño Luego la partida se jugaba normal Y la liga y tal Pero era en plan Van a picar Oriana Y apostaban a eso Porque sabían que el otro equipo Había dicho que iba a jugar Se puede apostar a Pix Por lo visto Necesita eso Igual aquí en España A ver, también digo Es que en China Hay Hay webs Aparte de que el LOL Es como mucho más top Pero que tú aquí mediado Puedes amañar un partido De tercera división Regional Murcia Y hay apuestas en China De eso Bueno, eso en el tenis En el tenis Es una variedad El tenis en Guadal A mí me sorprendió el otro día Y ya con esto cerramos el tema Que también se ha hablado bastante En el LOL Porque han abierto Todo lo que son apuestas Alcohol Todo lo relacionado con Estos patrocinios Que en el CSGO En el pudo stream oficial Las apuestas Pero en front page De esto no tengo ni idea Pero el otro día Se subieron al stage Ayer Se subieron al stage Unos de una página de apuestas Que no sé si era la que patrocinaba G2 O la competencia De la que patrocinaba G2 O algo así Pero subieron al stage Tirando panfletos A romper el trofeo Y tal A romper el trofeo Y sí Como hacer sabotaje Como hacer sabotaje Del torneo Porque G2 Creo patrocinaba Otra página de apuestas A la que hacía la competición Sí, sí O sea, yo no tengo ni idea Pero era una performance Sí, sí Era como la peña Que va a tirarle pintura A la Mona Lisa O sea, que ocurrió de verdad Los de seguridad Tenían que sacar a la gente Que se miraría al escenario Rompieron hasta el trofeo De la mayor Sí, sí Que fue una puta Pero ¿Te acuerdas en la velada? Yo pensaba que era un hashtag No, no, no O sea, que los seguratas Estaban en el escenario Y eso era como Yo qué sé Sale un pavo corriendo A por el trofeo Tal Y ellos a aplacarle O sea, era una puta barbaridad El trofeo se rompió Cuando aplacaron a los que subieron Mira, tenemos el vídeo Sí, pero que esto no pasó una vez Que esto Yo he visto como cuatro vídeos De cuatro personas diferentes Bueno, esto pasó en la velada 2 también, ¿no? Que subió un tío a encadenarse a No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 subieron a romper el trofeo Claro, pero Fíjate arriba en las pantallas Ahí Ahí se rompe Pero fijaros arriba en la pantalla Es que está a punto de empezar la ronda Es que la ronda va a empezar O sea, es que A ver, los jugadores están en la mesa What the fuck Esto ocurrió Los eSports, chicos Se mueren los eSports Estaban en mitad Oye, me está gustando esta ronda de actualidad, ¿eh? Sí, es un poco ronda de actualidad de los eSports, ¿no? Sí, pero es como que han pasado muchas cosas ¿Creéis que acabará pasando la ley? No Una casa apuesta de este rollo complicado En el host, ¿sabes? En el mesa de análisis Ah, eso puede pasar A ver, os sorprende Os sorprende Os sorprende Pero en el fútbol Ocurría hace no mucho Porque creo que con la nueva ley Ya no se podía hacer Pero en los descansos O me acuerdo Tú estabas viendo la Champions O sea, que haya anuncios Sí Te salían las cuotas Te ponían las cuotas Decía Apuesta en tal La cuota Si marca el Madrid Dos goles Se las pongo aparte Se paga tanto Eso es mucho más fácil en el fútbol Porque al final son ligas Pues de un país Y puedes simplemente adaptarte A la legislación de España Respecto a apuestas, por ejemplo Pero si la leg Tienen que hacer apuestas con legislación De los países de Europa ¿Qué es lo que pasa en la Champions? No, no, no Claro, es como en la Champions O sea, la retransmisión En el producto oficial de Riot No va a salir Shox Diciendo las cuotas A las 5 de la tarde Porque hay países Que no se puede Sí que puede salir Eso Porque no lo podrías emitir En España La cosa La cosa es que No, claro Tendrían que enviar un clean feed Donde no se sale Claro, eso es por eso Que Riot no va a hacer Algo que esté en contra De la ley de varios países de Europa En algunos será legal En otros no Yo me di cuenta De lo de las caras de apuestas Porque Shox subió Una Está subiendo un montón de cosas Del Major Y justo cuando ella estaba hosteando Abajo Ella tal vez no lo mencionaba Pero justo abajo de ella Salían las cuotas de la partida ¿Sabes? Yo es que me acuerdo De esa época Que ibas al descanso del partido Y te salía el típico analista De turnos Imaginaos que tú estás viendo La Superliga Y de repente sale Terrac A medio engañarme Pero que esto no fue hace mucho Porque sí que te decía la juota Pero te decían Oye, Benzema ha marcado En los últimos tres partidos Estamos al descanso Y ha tenido tres ocasiones de gol Se paga a tanto que marca Yo le metería Bueno, y en el chiringuito tal O sea, en España por ejemplo En el chiringuito se hace ronda Depende de la hora Lo puedes hacer o no Ojo En la clínica América Ya lo hacen Sí Es que al final depende De la legislación del sitio O sea, yo creo que son dos cosas Primero La legislación De donde lo vayas a emitir Y luego pues Como esté aún no aceptado En ese sitio En Latinoamérica está mucho más aceptado ¿No? En tema de las apuestas Sí De hecho De hecho un montón de influencers Van patrocinando eso Yo conozco un co-streamer De la LPL brasileño Que lo he conocido Bueno, en Brasil es una locura Y el tío es co-streamer oficial De casi todas las ligas No, Bayano no Bueno, Bayano también lo hace Pero él también lo hace Bayano también lo hace Sí En Brasil casi todos los co-streamers Tienen casa de apuestas Y yo tengo un co-streamer Pequeñito Pero ya nadie le dice nada O sea, en plan O sea, pero Yo he visto a Kofku y Momo Como en Instagram Varias veces patrocinando Gracias a las apuestas O sea, eso es algo normal O sea, como que No sé si es que está mejor visto O que está ahí como más en la cultura Y bueno, hay Will Dominate ¿No? También Sí, sí Pero de fin No falta irse a Si es lo que dice Nacho ¿De España ha pasado o no? No sé O sea, hay O sea, tú puedes apostar Claro, pero no está patrocinado Exacto ¿Se puede apostar a la Kirli? Sí, se va a apostar en la Superliga Ya Incluso igual Superliga en su lado también O sea, imagínate Igual se puede Bueno, creo que alguna de ellos También se ha podido apostar a la velada Sí, eso sí Pues Skane Más te vale Cuidado En la Kings Sportium a gas Dice Polotelli A ver, también De hecho Walk hizo un anuncio de Sportium ¿No? Hace muchos años O de Poker No, era de Poker Era de Poker Era de Poker Sí, sí No, pero Es verdad que Lo que dice Todas de los No sería tan complicado hacerlo Porque a nosotros Nos envían un clean feed Donde literalmente La mesa análisis y todo eso No se comenta Ya En nuestro clean feed Cuando pasa la mesa análisis Nos ponen el plato Del este general Entonces Podrían hacerlo perfectamente Y luego Eso Decía la retromisión Esto solo se puede emitir En estos países Claro, habría que ver Esta señal en estas Habría que ver qué pasa Porque al final Tú puedes ver la LEC Igualmente estando desde España Igual caparían la señal Porque en Twitter es complicado No sé O sea, no sé cuál es la legislación Eso es siempre el problema Que a lo mejor en Twitch Simplemente con poner más 18 Ya te da Claro, es que ese es el tema En internet Porque el FSG Tú lo puedes ver desde España Con las políticas De lo que es la LEC hasta ahora Sería un contraste increíble Sería un cambio muy grande Sí, sí Y además No sé si sabéis algo Del torneo de Arabia Saudí No se ha comentado nada más Nada más Claro que en teoría Era después del MSI O sea, que queda relativamente poco Eso queda poco Y recordamos que van dos O sea, es como un mini MSI Porque van dos de cada región, ¿no? Sí, entonces A priori Aunque, perdona Es que son elegidos a dedo, creo Claro, o sea Que no tienen por qué coincidir Que sea lo mismo de MSI Pero vamos Para la gente que no sepa Jacob Wolf Que es un reportero Muy famoso De deportes electrónicos Que nunca suele fallar Supongo que es como El Fabrizio Romano Se llama Sí Del fútbol Es alguien que no suele fallar Siempre que saca algo Es porque es verídico 100% Se comentó que después del MSI Que es el torneo que empieza ahora En mayo Y que falta un representante De Alec Por decidir en este split Se iba a hacer un torneo En Arabia Saudí Por un premio de No sé si eran 30 millones Era una puta El mayor del Estreo de los Esports El mayor del Estreo de los Esports Pero según tengo entendido Este torneo de Arabia Saudí Englobaba muchas cosas Y el premio era como para Claro, claro Que no era 30 millones No era todo para el O Igual hay Es cierto Tres para el FIFA Pero es que También daba a entender En el comunicado Como que Tenía el OK de Riot Porque si dejas a un equipo Como lo inventó G2 O T1 Eso ya es porque Ha pasado por Riot Y que si Riot lo hace Todo es también Porque los equipos quieren Para dar un poco de contexto Ese torneo Será parecido Al que por ejemplo Hacía Red Bull Con Que hizo con el Dixie Con T1 Pero eso es un showmatch Claro, eso era un showmatch Pero es que se lo hago así Yo creo que será un torneo Deportivo rollo Bueno Rollo como las Intel Extreme Masters Es verdad Es verdad lo que dice Skane Que yo estuve haciendo El co-streaming Del torneo ese de Red Bull Y eran todos contra T1 Y T1 no podía repetir campeón De un partido a otro ¿Sabes? Y solo ganó G2 Bueno, vale Vale Pero igual a lo mejor Sí que también Es serio Solo que O sea, no están esas normas Pero A ver En el momento En el momento En el que hay un price pool Loco Claro que es serio Quieres ganar Obviamente Qué raro Que aún no se ha dicho nada ¿No? Yo tengo dudas De si De si Sejor Igual la han aplazado ¿Y por qué lo saca Jacob Wolf eso? Porque A ver Es que lo sacó A ver Hay veces que eso es un poco Tirar ahí la sonda De A ver que pone a la gente Que lo diga Pero no lo afirmó Que ocurriría Que no sé exactamente Como el artículo Pero vaya Lo decía Como No, no Que dijo que iba a ocurrir O sea Jacob Wolf afirmó Que eso iba a ocurrir Pero además este año Y creo que dijo Que iba a ser La primera semana de junio O algo así La primera, segunda ¿No? Las dos primeras semanas También comentó hace poco En su streaming Que dentro de relativamente poco Iban a pasar cosas En los esports Que la gente se tendría Que posicionar Y que iban a ser tochas Así que seguramente Se ha relacionado con eso No lo sé O sea ¿Qué cosas van a pasar? Lo de apuestas Y tema Tema dinero Países árabes A ver Es que es un tema jodido Pero Creo que Si algún día veis Que hacemos la previa Desde el Spice X No os preocupéis Si algún día veis la previa Es todo legal Con Champi Con un Blue Label Un Macajita de Malboro Y desde Riyad Y tal Es un tema jodido Pero La gente O sea Es que A ver Me acuerdo que incluso Hablamos un viernes De estos En la llamada Y varios también O sea Es que es lo tío O sea Está todo ya tan metido ¿Sabes? Las apuestas y todo Está en todos los sitios ¿Sabes? Que Es como Hostia Si el fútbol La fórmula no lo necesita Que igual los esports también Yo en el Co-streaming De la LPL Por la mañana Que es una liga En la que se apuesta mucho Tengo una cantidad de gente Que me pregunta Todos los días Oye Chambi ¿Quién gana? ¿Cómo es el trabajo? Que llega un punto Que llega un punto En el que empiezas a rayarte Porque dices Tío Me están usando aquí De tipster Esta peña que tiene un canal Dentro de Telegram Para pasar Yo he visto Comentarios también En los vídeos de Enfric De ¿Cómo se nota que No subiste la previa? Lo he notado en mis ganancias En apuestas O algo así Hay mucha peña Que vea Terra Que a Mainfreak A toda Para ver Oye ¿Quién crees que va a ganar? Y yo Sin tener ni idea de LOL Bueno Como este sabe Pues apuesto a este Mainfreak está haciendo Millonario a gente A ver Millonario igual no Y Terra Pero que a lo mejor Alguien ha ganado 10 euros ¿Sabes? Tampoco Por lo que sea A mí nadie me pregunta A mí Terra me dijo El otro día Que estaba Haciendo la LPL Y que hay un chaval De su chat Que es como muy habitual Entonces le preguntan Muchas veces Oye ¿Cómo veis el draft? Entonces Él da la opinión Y dice Hombre por draft A mí me gusta más este tal Conociendo al equipo tal Creo que pueden ganar Entonces Él solo dice eso No dice nada Pero dice que El pavo apostó Y que apuesta mucho dinero Y dice Con este partido He ganado 10.000 euros Toma Y dice que Donó como 300 El tema El tema de esto Es que Sí, sí Es muy fuerte El tema de esto Es que existe la falsa sensación De que como el LOL Es estrategia Existe el draft Tú sabes Del LOL Y puedes ganar dinero Pero es que Al final No deja de ser una competición Un jugador se puede cagar Encima minuto cuero Claro, claro Pero eso pasa en el fútbol Hay una cagada del portero Y es gol Y dices Hostia, putadón Había puesto portería a cero Yo qué sé Claro, cosas así Pero es como Existen la falsa Es también decir Es que el LOL es más 6 Y aparte Están hechas las cuotas De tal forma que Sea cual sea el resultado La casa de apuestas siempre gana Y eso la gente Muchas veces no lo tiene en cuenta Es que el problema No es solo eso Sino que Gente, de verdad Lo que pagan las casas de apuestas Por patrocinio Es una puta fumada Todos aquí Hemos rechazado cosas Que son locas Es una puta fumada O sea, es que No lo podéis imaginar O sea, es que igual Es la suma de 8 marcas juntas Muy tochas Sí, puede ser O sea, es que Es como Hostia, es que Es hago tanto Para que la gente Se haga una idea Igual son 3 años de sueldo Una acción Con una casa de apuestas En 3 meses, por ejemplo 3 años de sueldo En 3 meses En 3 meses Una cosa así Y dices Hostia Es mucho dinero Es mucho dinero Por eso Estamos muy contentos De anunciar En la previa, chicos A partir de ahora Sería que Para querer Oye Dentro vídeo No, no, no Oye Lo de que Se vayan a apostar No, no, no Apuestas ¿Quién será el siguiente invitado? ¿Quién va a llegar tarde? Ibai a 1,7 ¿Quién va a llegar tarde? A la previa 126 ¿Será mellado? Pero es que Yo no me imagino Un futuro En el cual Los narradores Estén diciendo Bueno, bueno, bueno Va a picar el midlaner En un minuto La cuota de Oriana A 3,0 No, pero Si pique a Talilla A 1,5 No creo que sea nunca tan exagerado O sea, yo soy totalmente abierto Estoy totalmente sincero No me extrañaría Que de aquí a dos años En el Mundial Después de Antes de entrar en partida Se pongan en las cuotas Es que no me sorprendería nada Hay un grafismo con Riot Es que es cambiar las políticas muchísimo Es cambiar las políticas Y también te dar las dueltas a la tortilla Yo creo que empezarán Haciendo alguna prueba Muy Por encima Pero yo creo que Riot como tal Igual no Pero O sea, partners locales Cosas así Lo veo más fácil Porque yo creo que incluso Por ejemplo, ahora Shox no creo que lo haga nunca Si no le apetece Porque no le hace falta, ¿sabes? O sea, puede permitirse decir Yo no digo las cuotas Bueno, igual Igual lo de las cuotas Pero siempre sale la casa Puesta ahí A ver, eso ya pasa O sea, Shox ya Shox ya ha salido Claro, o sea El otro día estaba haciendo host Y abajo estaban las cuotas O sea, es que va a haber No sé si ya la he mencionado Puede haber un momento Puede haber un momento Ah, vale, vale Puede haber un momento Que es eso En plan de Si en la LEC hay apuestas Aunque tú no lo digas Si quieres trabajar en la LEC Vas a salir en pantalla Con acuerdos Si no, pues Te tienes que ir Sí, sí Es lo que hay Y por eso entiendo Que lo dice Cadrelo De que va a haber que posicionarse Bueno Y aparte No solo esto Sino que también en la noticia O en los rumores Se decía que Se abría también A Empresas públicas De estados Algo así Yo no sé a qué te refieres con eso Porque por ejemplo Andalucía como institución El gobierno de Andalucía Ya está Ya está, por ejemplo Pues igual También es eso Bueno En NA Creo que No sé qué año Tenían La Marina La US Navy Y creo que ahora Dignitas tiene La Armada O algo así ¿En serio? Sí, sí Pero en realidad Eso se puede Porque en Superliga Torrevieja es patro Cuando lo de Montpellier La zona esa ¿Cómo se llamaba? La Marsella no La zona esta de Montpellier De sur de Francia El sur de Francia Me sale la Toscana Pero no la Toscana Sí, exacto No lo hago así Sí, sí Bueno Eso también estaba Entonces Sí, sí Y a ver Sinceramente Esto va por Neom Cosas así Que hay Aramco O sea Empresas de estas Empresas que son estatales Exacto Eh, Ofitania era ¿No? ¿No Ofitania? Ah, pues puede ser Está la Toscana Está Toscana Es que me salía la Toscana Tío Está financiado por el PSOE ¿Sí o no? Todavía no Sí, ya sí Sí, sí, sí Bueno, claro Que se hizo oficial Hace una semana Sí, sí ¿Ah, sí? Sí, sí Compró el 3%, ¿no? De Telefónica el Estado No lo sé Pues algo así 3% lo que equivaldría Al 1,5 de Movistar Lo que equivaldría Aproximamente a un 0,3 o 0,4 Movistar Coi Y el propio Andaluz Patrocina a Giants Pásalo Puede ser Puede ser No lo sé Junts Felsi patrocinó La previa chat Junts Felsi patrocinó Pues que era republicana, ¿no? Uno de los dos Rufián próximo invitado Me molaría hacer una previa con Rufián ¿Tú crees que vería el LoL? Eh, juega a las Magic Y a Daños Andragos Y a estas movidas, ¿eh? Pero al LoL no creo, ¿no? Igual si hablamos con Cardenete y Noah Tío, pero hay gente que No te imaginarías nunca Que juega al LoL Que juega al LoL Sí O sea, tiene que haber algún político Que juega al LoL Eh, yo hoy venía en el metro Y había un señor Echándose un tefete en el móvil Ojo Voy a poner un tweet Voy a buscar Buscamos políticos Que jueguen al LoL Para hacer una previa Pues ya eres políticos Que jueguen al LoL Te vas a ir un diputado de Vox De un pueblo El otro día pillaron a El otro día pillaron a Leonor En una discoteca, ¿no? En Faragoza, ¿no? Sí, sí Igual Leonor juega al LoL No creo Buscamos políticos españoles Que jueguen al LoL Que jueguen al LoL Tienes en el Palacio de la Moncloa Para Pues es una buena, ¿no? Claro Pero tienes Habitación Gaming Porque aquello es como muy real todo, ¿no? Increíble Leonor juega Yasuo Sí No, Leonor juega Jarvan Pablo Casado jugaba Lo dijo una vez Bueno Hace poco salió un jugador de la NBA Creo De Sí Uno de los Celtics, ¿no? Jokic No, Jokic también salió Sí, Jokic también Lo ha preguntado varias veces, ¿no? Decía que era Main Urgot, creo Sí, sí Jokic ¿Quién era Main Urgot? Jokic 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 Hostia Le hicieron varias entrevistas Un jugador que era de los Celtics Pero te hablo de 2014 Ah, tú dices Y Jeremy Lin jugaba al Dota En su día Pero creo que no dices O Isaiah Thomas, a lo mejor No, no, no Era un jugador de Ah, Ilawi y Karch Ah, Gordon Hayward también jugaba Ha salido Karchev en vez de Urgot What the fuck ¿Karchev? No sé por qué ¿Cómo? Porque he leído Katarina Y entonces me ha rayado Estás obsesionado Abascal Abascal Main Draven Main Draven Si queréis Juan Carlos primero juega a Katelyn No, no, no Katelyn contra Bolívar Es su matcha favorito No, no, no 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 va por ahí Es otra anécdota Katelyn Bolívar Katelyn se juega ni Le mola No hay ningún elefante en el LOL No, no Falta un elefante en el LOL Y de hecho, bueno No hay ningún elefante en el LOL Bueno, si Juan es lo más cercano Y si le manejan Katelyn se echa un Graves de puta madre Hostia, es verdad Errejón Errejón jugaba Errejón jugaba Errejón es de Eretics Errejón es de Eretics Errejón es de Eretics Hostia Hostia Pero Errejón ya no es político Errejón, eh Yo creo que sigue, sigue ahora Estoy ilusionado con LMDK LMDK Soy muy LMDK Lo de Lo de Aunque sí que es cierto Que si tenemos un político Está prohibido hablar de política O sea, es simplemente Obvio, obvio Análisis full del LOL Errejón era MinSupport Juego 3 Dicen Bueno, vamos a pasar Si queréis ya el tema de la LEC Dale Vamos a darle por Por encima Juste y Errejón Compartiendo algo más Irene Monasterio También Irene Monasterio Irene Monasterio Irene Monasterio ¿Qué sé, tío? Pérate ¿Cómo? A ver Políticos que son aficionados A los videojuegos y a los esports Y sale DJ Mario ahí Y sale DJ Mario DJ Mario con el de la barba de Vox, tú ¿Cómo? Con el de la barba Enhorabuena a G2 Esports Y a Carlos por su victoria Hoy en los Worlds 2019 También a los esports Por el increíble evento Ah, esto es porque se hizo en el Ah, claro Fue en Madrid, ¿no? Sí, claro Errejón también Pero si el Mundial hubiera venido a España Claro, pero Claro, pero eso es lo tío de Bueno Un poco de político para los jóvenes, ¿no? Ya, pero Bueno, vinieron varios A Vista Alegre, ¿no? A verlo Claro, pero eso es full política Adrien Hack Venía per Marrita Barberá Yo me la veía siempre Ya, pero bueno Vas ahí, te haces la foto y te vas No, pero yo quiero saber Si juegas al LOL DJ Mario es del PP, no creo Tío, me pregunta es esta, tío DJ Mario ¿De qué pega DJ Mario? ¿Algún partido político de Móstoles? Lo veo con la derecha Del Madrid De Unión Mostoleña Hago de eso Flow, cuentin' LOL, ¿no? Cuando queráis empezamos con la Lega Vale, por cierto Voy a poner timers en YouTube Hay gente que sé que muchos me pedís timers en YouTube Voy a poner timers en YouTube Porque si no Bueno, para empezar Hay mucha gente que no le interesa De qué es DJ Mario Sabes si es el PP o no ¿Has pensado que para poner los timers Tienes que subir la previa de YouTube? Sí, sí, la voy a subir Vale, vale El otro día no la subí porque me pasó algo Sí, sí, una polla Porque dos previa seguidas Fuimos a comer y luego me tuve que ir a casa Y luego me tuve que ir a casa de igual Ah, claro Se me olvidó la previa de YouTube Y subirlo más tarde no podías, ¿no? Estoy a dieta Ah, vale Gracias por el dato, tío Gracias Creo que nadie te ha preguntado No podía dormir sin ese dato, tío Entonces Hoy empieza Hoy empieza la segunda fase de la LEC Fase de prima ¿Puedo comentar, Champi? La de primavera El primer voto Pero cabrones, ¿podemos por favor hablar de la LEC? Es que siempre estáis troleando, tío No, no, no Es que luego los insultos en YouTube me los como yo A ver, tú No, solo faltaría Tienes que dirigir el programa, ¿no? No, ya, pero es que aquí no puedo muter a Mellado Oxigeno, oxigeno, oxigeno Oaxigeno, oxigeno, oxigeno Oxigeno Entonces Mellado, ¿cómo ves el partido contra el Villarreal? No, no, chat No, por favor Aquí lo pasáis muy bien Lo veo complicado, la verdad Aunque dicen que Grimm va a jugar en el centro del campo Te voy a mutear todo el rato, ¿eh? No es coña Si me cortas una vez más o no hablamos de la LEC Te voy a mutear todo el rato Está rayado, tío Se ha rayado, tío Porque me la pela el Atlético, bro No leas el chat, Tófer, es que Ya sabía yo que eras del Barça No leas el chat Me he llamado Tú estuviste insultando a Griezmann Y ahora que está en el Atlético Dices que es el mejor ¡Bum, bum, bum! Sí, sí Céntrate en el producto Céntrate en el producto Hombre, porque lo hizo mal Hostia Estuviste dando por culo todo el rato con Griezmann Y ahora que está en Griezmann Es el mejor No, porque se ha ganado el perdón de la afición Se ha ganado el perdón de la afición La culpa la está siendo de Sky Es el que ha sacado el tema Griezmann Bueno, pero esto Pues igual que muchos del Madrid Con Mbappé Que ya no le querían Y ahora sí que están deseando que venga Uno con el Yoya, eh, cuidado Alguno con el Yoya Alguno con el Yoya Venga, venga, sigan Vamos a empezar con Voy a decir 3-2-1 ya Para ponerlo en el timing 3-2-1 Leg, vale Ya está 46-18 para ponerlo en YouTube Porque si no esto va a ser imposible Segunda fase de la leg Voy a poner ya en pantalla directamente Para empezar Esto Que son los horarios de Del día 30 de marzo Que es hoy Empieza la jornada con Team Vitality Contra Seca a las 5 Todo va a ser mejores de 3 Por cierto, estos días Fanatic Giants a las 8 Pero bueno, va a ser cuando esta serie acabe Así que ¿Dónde? Pueden ser 3 partidas A ver, puede ser día de Esto puede ser 3 partidas Bueno, a ver Sí, sí, sí No sé, a ver ¿Habéis visto a Seca jugar, chicos? Ya, pero bueno Bueno, Vitality está bien Bueno, Vitality le pegó un baño Vitality ha quedado bien, ¿no? Mismo va a haber una partida de Haile San Rarilla Si Vitality la gana, 2-0 No, pero tío Que últimamente está jugando muy bien Haile San Sí, sí En plan, más serio Está más serio Está reforme de Haile San Oye, me pareció muy feo lo de Haile San Con VTO ¿Con VTO? Bueno, que a VTO Exposearon un poquito, ¿no? Por una sola cosa extraña ¿Tú lo has visto eso? Es que Pero lo de Haile San Tiene que ver No, que exposearon O sea, es que El tema fue que Estaba jugando a VTO bot Y pegó un run it down brutal, ¿no? De repente O sea, tira la E de Lucian hacia adelante Y se muere O sea, literalmente Sí, lo vi Lo vi Y dijo Haile San Yo habría hecho lo mismo Si mi Nami Se queda detrás de mí En plan, era La típica Nami Super Enchanter Que lo único que hace Es quedarse detrás Tirar curas Y dice Bueno, si alguien juega Nami así Yo también Hago un poco de run it down Ya Ya lo has hecho en la LEC Es heavy Los players son unos calentados Y para Y el 31 de marzo Que es mañana Team Eretix contra Team B10 Y luego G2 Esports contra Madden Esco Y a las 8 Tanto 5 como 8 Recordad que Aunque ponga aquí a las 8 Puede ser antes Puede ser que Eretix le meta Un 2-0 o B10 Y viceversa Y sea a las 6 y media Puede ser a las 6 y media Perfectamente De hecho, puede ser a las 6 y media Como pronto, yo creo, ¿no? Sí 6 y media, 6.40 Sí, o sea, entre partidos En estas series Hay un poco más de tiempo Porque como no está Lo del draft pregrabado Y tal Oye, por cierto Duda para la gente Vamos a ponerlo en bracket mejor ¿Lunes es Winners? Normalmente solía ser así Sí, ¿no? ¿Lunes es Winners? ¿Martes? Normalmente es el principal cambio De este split Y es que antes Si tú perdías Mínimo tenías otra semana Porque la primera ronda ya De Losers Era la semana siguiente O sea, tenías otra semana Para ir perdido Pero Entré en otra más Aquí está el bracket Lo tenéis en pantalla Tampo para arriba Fanatic De hecho Hoy creo que tenemos lo mismo Pero el split pasado era Todo el bracket es igual Cambiando Fanatic por G2 Exacto Es verdad, también era Giants Es exactamente el mismo Y lo de abajo es igual Tal cual Vitality contra SK Y Eretik XBDS Estuvimos haciendo cabalas Es verdad, es lo mismo Es lo mismo cambiando esos G2 por Fanatic Solo que ahora las sensaciones De Eretik XBDS Son distintas Son distintas Estuvimos haciendo cabalas Y que a más lejos Que le haya tocado a G2 Es lo mejor que le podían ocurrir Eso es lo único Solo lo dijiste tú Te voy a decir por qué, bro Mira, tú piensa Si ganas Estás, literalmente A un mejor de tres De estar prácticamente a la final Vale, eso es cierto Eso sería así Si le ganas a cualquier tipo Y si pierdes A ti te interesa que G2 Llegue lo más lejos posible Incluso que llegue a la final Vale Pero luego te condenas a ti mismo A hacer otra vez el Miracle Porque ya no le has sacado La vida Claro, o sea Imagínate que tú tienes Mad Lions SK Y si ganas Juegas contra Heretics O BDS No, no, no Y ya con eso Estarías en Win Ya lo sé No, no, pero que yo no estoy hablando De... Me refiero de Solo te quedas con el grupo Si te tocas solo el grupo De arriba ¿Sabes? Yo creo que es mejor Que Mad Lions Enfrente a G2 Que a Fnatic Y voy a explicar Como dijo Melcet El tópico Hay que ganar a todos Está ganado Sí, sí, pero creo que es mejor Porque en caso de tú perder Estás facilitando Al que tú quieres que haga la final Que llegue más lejos Que claro Porque supongo que G2 A ese K no le gana No, no, no Mucho mejores No, porque estoy diciendo Ya hechos así los grupos Pero es que tú has dicho Que es el mejor escenario El mejor escenario Viendo los grupos Pues sí No es el mejor escenario Creo que acaba de decir Por un momento mellado El mejor escenario Es G2 Enfrentadas a Mad Lions En el supuesto de que estén Sin los emparejamientos Es decir, G2 Enfrenta a Mad Lions Sí, es que No, no, no El mejor escenario es Le tengo que ganar A T1 y luego a GNG No, porque primero Primero se sortan los grupos Y luego los enfrentamientos Dentro de los grupos Es tan simple como esto Es tan simple como esto Todos los equipos Tienen dos vidas Bueno, tienen una vida Bueno, tienen dos vidas Pierdes una Luego ya estás fuera, ¿vale? Entonces El peor escenario posible Para Mad Lions Que queremos que G2 O llegue a la final O gane el split Es nosotros Primera ronda Sacarles la primera vida Claro Literal Es así Facts No se puede rebatir No Sí, porque Uno de los dos equipos Va a tener que hacer Miracle Run Ya, pero a ver 100% Primera ronda 100% Pero tú estás pensando De esa manera Y no tienes que pensar De esa manera Tienes que pensar Respecto a lo que ocurrió También en invierno Y es que a priori Vale, firmamos la Miracle Run No, no, no Y es que a priori Firmamos una puta Miracle Run Nos vemos en la final, chicos Claro, nos vemos en la final Bueno, gente No, no, no Vamos, podemos hacer la Miracle Run Según tú Según tú A ver, es que La última previa aquí Dijiste que Heretics En un equipo de mierda Yo dije Cuidado, Heretics Creo que os va a ganar Me llamaste es loco Por decir que Heretics Para algo favorito Efectivamente ocurrió Así que Escúchame, Skane Yo últimamente Los datos que aportas No son factos Te voy a soltar un dato Si Mad Lions Koi A día de hoy Es el segundo Mejor equipo de la LEC O como mínimo Eso ocurrió en invierno Y G2 es el mejor Está claro que Fnatic Es el tercero más o menos Viendo lo que ocurre En este split Entonces estamos hablando Que G2, Mad Lions Koi Y posiblemente Fnatic Sea el top 3 de la LEC G2 Si va por el lower bracket No se va a vomitar Y eso tú lo sabes O sea G2 por el lower bracket Va a ganar A BDS Ganará SK Ganará Vitality El ganasado pasó, ¿no? De hecho Bueno, pero Pero en los B5 Perdí contra el Mad Lions Yo también te digo Sí, ocurrió eso Entonces Si hay un equipo Que puede hacer Lo que hizo Mad Lions Koi Por debajo Es G2 Siendo sinceros Y si no Es Mad Lions Koi Mejores en los cuales No le saques la vida En primera ronda Ah, pero si te ha tocado Así el grupo ¿Qué haces? Bueno, el destino Supongo Voy a echarle un pequeño Capote a mellado Yo sí que pienso Que viendo la última semana De la LEC Y teniendo en cuenta Que no ha habido Semana de descanso El mejor momento Para enfrentarse a G2 Es ahora Eso sí que lo creo Le costó Un poco ahí Con la boca pequeña Pero Gax puso Como favorito a Mad Lions Dijo Yo creo que pueden ganar O sea Viendo la última semana De G2 Cuidado, cuidado Creo que No es mal momento Para enfrentarse a G2 Pero Lo comentamos Y aparte Hay cambios de parche Y mejor enfrentarte Ahora Cuando el parche No está evolucionado Que cuando G2 Ya ha podido experimentarse Lo dijo Caps De hecho Cuando ganaron el split Que a él le gusta Experimentar con el parche Y poder probar todo ¿Habilitar otra vez a CIR? No se sabe todavía Es que ha puesto alguien en el chat Vuelve a CIR Como con Pero yo no sé Si está habilitado otra vez No nos han dicho nada A mí me suena Que cuando estuvo el otro día Mel C Dicen que sí Hablaron de la CIR Que se iba a ver menos Oriana Lo lógico Es que si se cambia parche Este la CIR ya Pero es que no han dicho nada En la LFS no he jugado Entonces no lo sabemos Dicen que sí Bueno, no Porque en la LFS Como están en players En la LCK se juega hoy Que sí Que se puede jugar Está habilitado ya Y también Cosas a decir ¿Queréis hacer primero del parche O hablar un poquito del bracket? Lo que quieras Lo que quieras Vale, pues vamos a hablar un poquito De bracket Vamos a hablar del bracket Y luego ya hablamos del parche Entonces Primera serie que es el fanatic contra Jann Recordad que todo esto Todo esto que estáis viendo Es mejor de tres De hecho también la siguiente ronda Y quien gane juega mañana Pasado, pasado Quien gane juega el lunes Winners lunes Martes el losers Vale K-Leg cuatro días Cuatro días Está muy guapo Está guapo A mí me mola La última semana solo hay dos días Es semifinales y final Que también mola Sí, también está bien Así que Guay Entonces En el día de hoy Tanto juegan tanto Fanatic Giants Como El Vitality SK Vitality SK juegan primeros ¿Qué es eso? ¿Tiene sentido el orden de De la hora? Porque A ver, el partido bueno El de Fanatic en teoría Claro Entonces hacen que en prime time Se juegue Fanatic El Fanatic siempre Me acuerdo que hasta hace Un año o así Lleva como cuatro años Sin jugar el primer partido De verdad De la Y Cagor siempre juega a los últimos Lo que pasa es que ahora ya no juegan Ya Otra vez Lo que sea Entonces Fanatic Fanatic Giants Mejor de tres Giants es un equipo Que en playoffs El speed pasado fue raro Le dieron Le dieron Prío a Yumi Es verdad también Que ya es el speed pasado Lectura rara Y encima no es la típica lectura Que dices Bueno, lo intento una partida No, no Se estuquearon en eso Además, el único equipo Se estuquearon Y vamos Fueron fieles a su lectura Y se fueron a la mierda Aún así A Giants Le pasó el speed pasado De enfrentarse a los dos finalistas Y fue primero G2 Perdieron y luego Maldaios Coy No creo que se repita Fue duro para Giants Que va a volver a ser duro No creo que se repita Y la final sea Fanatic Maldaios Por una plaza en el MSI Esa es mi apuesta Yo lo que he dicho Esa final es una bomba Para mí Yo no sé quién gana Pero Creo que G2 va a ir por el logo de bracket Y Maldaios Coy Posiblemente también Acaben en el logo de bracket Y se van a enfrentar En semifinales Y quien gane Se va a enfrentar a Fanatic Esperemos qué pasa Eso lo has dicho Cuando hace nada Les bailamos a Fanatic ¿No? En 15 minutos Bueno, fueron 23 ¿Cuándo fueron? Bueno, la verdad Ya, ya Bueno, la verdad Eso lo dije El lunes El after run ¿O opináis que esta serie Va a estar one side Para Fanatic? Sí, sí No, la verdad que Giants hizo frío week Ya 3-3-0 Sí, sí Y Fanatic Y Fanatic como acabó 1-2 Sí, es verdad que estaban enfermos Pero Hostia, Razor tuvo una partida Muy mala de combinar un juez Vamos a asumir Que los dos equipos están bien Claro Es una semana rara como la otra O sea, ha jugado mejor Fanatic Que Giants Durante todo el año No solo este play Sería raro Que justo esta O sea, en este mejor de tres Yo sinceramente veo un 80-20 para Fanatic ¿80-20? De hecho, de Giants En series largas No hemos visto nada bueno No, aún O sea, veis a Giants Con más porcentaje De un 20-20 Y que por cierto Que Giants también Que no tiene nada que ver Entre comillas Pero también se han quedado Fuera de la Superliga Han sido guasoneados Vaya guasoneada Reverse sweep, eh, bro No se ha hablado de eso Pero esa serie fue histórica Sí, sí Reverse sweep Yo que estuve con Manute O sea, Manute dijo Cuando iban 8K por debajo Que iba a cerrar Giants Sí Yo estaba pensando ya Las palabras que le iba a decir A la gente De despedida del split Y de repente Joder, es que era como 8K Y había una Jinx Que iba como 0-4 O algo así Sí, sí, sí Y 0-2 Into 3-2 Porque claro Ya no es en plan Bueno, ganó una partida No, es que tienes que ganar Tres seguidas, tío El quinto mapa de Barlet Es pegar un baile Sí Un palizón Entonces En el chat ponen Esta serie es 95-5 ¿Cuál? ¿El de Manute? No, el de Fanatic Yo veo un 80-20 para Fanatic Totalmente sincero O sea, Giants es un equipo Que he visto mejor Es cierto, ¿no? De la última semana Pero mejores de 3 Y mejores de 5 Fanatic debería ser Un equipo mucho superior O sea, es que Hemos visto el prime De Fanatic En este split Y Razor va volando O sea, es que Yo espero mucho de Fanatic Pero Oscar también Juego muy bien Espero mucho de Fanatic Lo esperaba también en el split pasado Creo que es un muy buen equipo Eso es un poco de agua Por sí Y sí que es verdad Que la última semana Fue dura para Fanatic Ya Veremos qué tal llegan Para IA G2 también O sea, ahí son mejores de uno Te diría la gente Bueno, mejor ahora Que en los players, ¿no? Exacto Tú, Toad ¿Con quién vas? Hombre, yo Me dan preguntar en el chat Por lo que sea, ¿no? ¿Eh? Yo prefiero que gane Giants Por lo que sea Claro, si gana Giants Tiene más trabajo Claro, pero que si tiene Bueno En esta fase El mismo, ¿no? Si gana o pierde Hay otro partido Pero bueno Pero hay que ganar mínimo uno No, pero si gana Si gana Estás por el 100% Vas a estar más tiempo Sí, sí, sí Claro, Just el split pasado Con Heretics Fue raro Tuvo mala suerte Hubo un día Que Just hizo El costeín de Giants Y luego de Heretics Dos horas después Estaba Donde Heretics O sea, fue histórico Y de hecho Y luego me dicen a mí Y de hecho celebró una kill Del otro equipo De Rath No, no, no De Flaque De Flaque ¡Flaque! ¡Flaque! ¡No, no, no! O sea, qué bueno, qué bueno Qué bueno Bueno, el otro día Estaba viendo la Kill League Y a Ibai se le piró También con porcinos ¿Sí? No celebró un gol Pero como que Como Adri Contreras Adri Contreras, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí ¡Gol! Y se cantó mirando Y dice Es que al final son muchas horas Chat, intentando Pero Le pasó a Quentin también, ¿eh? Con porcinos Sí, Quentin celebró una kill de Rogue Creo o algo así Ah, eso Alguna kill celebró Es que es complicado Bueno, a mí me pasó también El otro día Casteando Que celebrasteis una kill No, no celebré Pero casteando dije en plan Han matado a no sé quién Y era en plan Uno de O sea, dije No sé quién ha matado a no sé quién Y iban en el mismo equipo los dos Igual no, ¿no? Igual no lo puede haber matado ¿Qué tal los que stream sean? Guay Está guay Creo que mola O sea, mola Mola cuando viene gente del club, ¿sabes? Si puede venir Antonio O viene Abby Es otro rollo ¿Sí? ¿Con quiénes estáis? Normalmente O Enfrey Juste Está ahora Ángel Quintana Creo que mola mucho Que pueda estar Porque aparte de que es A ver, mucha gente no sabe quién es, ¿no? Pero era una leyenda aquí Del casteo en España Que no hacía LOL Era de shooter sobre todo Y de vez en cuando viene Cayetano, ¿no? Gente ahí del club Tío, porque ya no fue con streaming de Superliga Deberían de hacer con streaming de Superliga Esta temporada hoy A ver, es que como están ahí Como están ahí Lo hacen como ahí, ¿no? Lo hacen en el Lo hacen en el Las instalaciones de Giants A ese Tienen ahí como A la gente Siguiente Siguiente serie Bueno, hemos hablado de la Fanatic y Giants Pero esta es la segunda del día de hoy, gente La primera a ser Team Vitality El profesor Gil y Sang En Mucha gente Te dice Suprime Contra el equipo de SK Niski ¿Cuánto durará el Suprime? Que se clasificaron en un desempate Bueno, dijo No, no En un desempate raro No perderé contra Rogue Bueno, habían perdido Dos horas antes Perdió contra Rogue Y luego le ganó a Rogue Bueno, chicos No perderemos contra Rogue Contra otro equipo así Bueno, ya hace ¿Cómo que Prime? A ver, el profesor está en Suprime, ¿no? A ver, en Suprime Dentro de 2024 Sí que es Suprime Claro, Suprime de los últimos Dos, tres años, sí Claro, claro El Prime de Haile y Sang Bueno, es como la segunda Segunda juventud Segunda juventud de Gil y Sang Bueno, yo creo que ya va por quinta o sexta También te digo Porque has quitado Tuatamarillo Ah, es falso Es falso Es falso, hay un tuatamarillo falso Otro día me rayé mucho, tío Pero Iba diciendo Me han mareado en el canal de Chocas Me han mareado del canal de no sé qué A ver, creo que una I es una L, ¿no? ¿Sabes quién es? Bueno, una de las Ls creo que es una I Bueno, llevaba yo semanas, tío Que no me para salir en TikTok El puto anuncio de Legends of Murron Que estoy obsesionado con ese juego Y digo, tío Si tuviera el juego El tiempo me lo descargaría De repente Flaked Lo ha spameado Lo ha hecho Súper popular Se ha hecho una guild Y ahora hay Tres o cuatro Champions 14 En la puta guild esa Y ninguno de ellos es yo Y yo como, tío Quiero jugar al puto juego de los champiñones Quiero estar en la guild de Flaked Y ahora está mi nick pillado Y encima no he tenido tiempo todavía para jugar Pero es que Es todo lo que necesito en esta vida ¿Y qué es guild? El equipo Como un grupo Sí, es hermandad Pero tío, un puto gachapón de champiñones Hablando de la serie Team Vitality contra SK SK, sinceramente, creo que son una putísima banda De hecho, estaba feliz Niski en el desempate, tío Bueno, cuando ganó Jugando como jugaron, tío De verdad No, no, tenía que haber dicho La gente que ha dudado de nosotros Ahí estamos Top ocho Ya lo dije siempre Que estamos en play Es muy fuerte, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Jugaron bien en invierno, tío Y ahora mismo en primavera El split de ese cara Era durísimo O sea, él Dijo que estaba contento El split pasado Con sexto puesto Claro, pero es que yo no lo veo Llegando al sexto puesto Este split O sea, yo creo que este split También puede estar contento Si queda sexto Yo creo que sí puede dar sexto Pero Hostia, que de Niski Habéis oído rumores, ¿no? ¿El qué? No ¿Qué rumores? Cuéntanos Cuéntanos ¿Has hablado con él? ¿Qué has oído? No, no, cuéntanos ¿Qué has oído? No, no, no Es que tengo entendido Que Es que últimamente Cuando va a Berlín Frecuenta el Shisha bar de Niski Ah, sí, perdón A ver, Esquein ¿Viste el bar de Shisha de Niski? A ver, cuéntanos No, tú sí que lo sabes No, yo no No, no No, sí, sí No, pero a ver Lo único que él mismo dijo Que le molaría a Kakor Que un roster Bo Niski-Haili-Sang Le molaría para Kakor Sí, hombre ¿A ti qué te ha llegado, Esquein? ¿Qué rumores? Estáis baiteándome, ¿no? No, no, no Pero dilo, tío ¿Por qué no lo puedo decir? Pero queremos exclusiva la previa Yo quiero saberlo No, yo no voy a leakar nada Pero... Si es un rumor no es un leak No, si es un rumor no es un leak No, no es un rumor no es un leak He escuchado Yo solo voy a decir Que puede ser que Niski Sea su último speed en SK En verano vaya otro equipo Puede ser Pues igual ¿A qué equipo sería? No voy a decir nada A ver, no, no ¿Qué equipos estarían dispuestos a fichar a Niski? Claro A mí me parece muy fuerte Que este proyecto Este proyecto lo has montado tú Entre comillas Hombre No, no, no Lo dijo él Sin entre comillas Sin entre comillas Estoy contento porque aquí La gente está como más abierta Son más rookies Están más abiertas a A jugar como yo y tal A jugar como yo y tal No como el año pasado En el supuesto caso de que Niski Y que dijo que quería formar a Isma Y ahora quiere jugar con Bo En Kakor Si Niski se fuese a Kakor ¿Qué opináis? A mí me parece raro O sea, que vaya En Summer Me parece raro Bueno, a mí me parece A mí me parece un sueño cumplido No fue el mismo el que dijo No, yo en Kakor Nunca jugaría en el equipo de un amigo Pero tío, o sea Que abandone el barco Qué locura En el que le han dado el tipo Literalmente Igual lo han echado Igual no Ni de coña le he echado Y si se va sin Isma Me parece también Dejarlo ahí a su suerte El chaval en plan Bueno tío Ya te he enseñado todo lo que tienes que saber Áfáñate Y que se quiera ir con Bo Dentro de dos años Hostia, tío Dentro de dos años Bueno, de hecho se lleva bastante bien con Bo Han subido muchas fotos juntos Que sí, sí, sí Pero que eso lo dijo él Bueno, de hecho lo subió hace En la Champions Q Eran súper panas Tenían ahí buenas sinergias Se entendían bien Pero en ese plan A Bo no le vas a enseñar nada Te lo digo Claro, pero encajaría con su narrativa De hace brillar a los junglas Por fin un midlaner Que juegue para Bo Es una estrategia de Niski Subirle el estrés a Bo Ya al máximo Para venderle todas las chisas que pueda Bueno, de hecho Kakorp Que esa también es otra noticia del ECA Ha dicho que va a haber cambios Me hizo un vídeo comentando No sé exactamente el qué Pero era como un cambio de roster Un cambio de rumbo Bueno, dijo que iba a haber cambios Iba a haber cambios en Summer Así que bueno, yo no digo nada más Ya lo veréis Dentro de poco, supongo O no sé si al final va a salir Pero bueno, ya veréis cosas Sí, de aquí a Summer Como está el MSI de por medio Vamos a pasar más Hasta junio Y además que es el split En el cual ya es más importante Puedes hacer más cambios Pasa Worlds O sea De hecho, por eso El split pasado comentábamos Que era complicado para Enetics Por ejemplo, hacer cambios Que ahora se ha demostrado Que les está yendo bien No sé si en play Repetirán el resultado Pero a priori les está yendo bien Pero yo esperaba Que los cambios Los hicieran para verano Por eso Porque es más fácil Hacer cambios en verano Yo creo que muchos equipos Harán cambios en verano Enetics no creo ya Que los haga Para empezar Porque tienen más tiempo Para hacer los cambios Volviendo a la serie Confiáis en el profesor ¿Creéis que va a ganar esta serie? ¿Creéis que Vitality Son los reyes del bracket de abajo? Sí Uff No, no, no Mucha gente que os fumasteis un porro Gente Para mí los reyes son en Enetics Con Vitality Top 2 Europa Tal Van volando A ver top 2 lo sé Pero van volando No, Enetics 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 Hubo alguna semana Que eran top 2 Porque Por descarte del resto Pero la gameplay Hostia Contra G2 jugaron bien Vitality podría haber sido primero Literal Podría haber sido primero Pero perdieron la última partida Contra G2 Contra G2 No, no, le ganaron No, no, pero perdieron Contra alguien muy rando Perdieron contra Giants Contra Giants Sí, es cierto Es lo cierto Que el profesor se cago Bueno, es que esto Fue una partida muy muy rara Veis a Vitality ganando la serie Hay una cosa que me da miedo De Vitality Les pasó en el sprint pasado Que era su fortaleza Y su debilidad Les gusta mucho Inventar en el draft Darle libertad a Meteo Buscar campeones Botón es Moldertop Sí, buscar campeones Mecánicamente complejos Y tal Y eso Contra según que equipos A veces puede llegar a ser complicado Estoy moqueando aquí ¿Qué flipas tú? ¿Pago? ¿Pago? O sea El split pasado Yo vi que Por ejemplo Contra Enetics Les fue muy bien Con leasing medio Estas movidas Tal que sacaron Pero que luego Había otras partidas Que decías Este draft de Vitality Es igual Es imposible Pero claro Es como Bueno O es muy difícil De sacar adelante Y se han complicado Es un equipo Que ahora mismo Es divertido Y yo creo Que los botres En Vitality Estoy de acuerdo Es divertido Pero a ver Yo estoy en el barco De que cualquier equipo De Gilisan Es divertido de ver Tiene la tensión De cuando va a intear Tienes la tensión Esa de A ver cómo juega el mapa A ver para dónde va Si a eso le añades Al cual es la gelisanguña Si a eso le añades A que está En la bolding con Carthy A que tienen un tío Que mola ver Como veteo Que jugar sus campeones Y que Douglas Parece un día Un jungla De plata 2 Y luego de repente Te juega un brad Y que parece cañón Es loco Mola bastante Vitality Yo los pongo por encima De SK Creo que SK Son una jodita banda Histórica De hecho Yo creo que SK Ahora mismo Era peor que Rogue Pero Es que perdí El mismo día perdí Que podría estar Rogue Pero Rogue también eran duros Yo creo que si Si eso en lugar de ser Un BO2 Que fue 1-1 Pero ganó SK La que contaba Es un BO3 Yo creo que ganó Rogue Exagerado Bueno Recordemos gente Que SK Es que tío SK casi le gana A Fnatic El split pasado En la partida Del TP de Nisq A la Wave Esa fue histórica Esa serie Pero Perder eso Habla peor de ti Que decir No casi gana No no Pero SK Podría haber eliminado A Fnatic En el split pasado De hecho SK Ganaba la partida Y Nisq Se suicida Para hacer la falange Imperial a la de carry Y mueren solo Es que el split de invierno Del Alec Fue una bomba Y yo creo Este split de primavera Ha tenido como Un poquito menos de hype Porque a Malay No le iba bien Porque primavera en general Aun siendo más importante Para el MSI Tiene menos hype Porque la gente Pues ya empieza a salir Un poco más Tal cosas así Pero tío Y también que Ya has visto el split de invierno Claro Los playoffs de la Alec Me parecen una bomba En toda la serie Son buenísimas Estoy de acuerdo ¿Vais como favorito a Vitality ¿Queréis que ganara la ronda? Sí, yo creo Sí O apostáis por Nisq O el pelotazo No, no, no 100% ganarías La siguiente partida Entonces sería Mañana A las 5 Juega Team Eretix Contra Team BDS Sí Y luego cuando acabe la serie Juega G2 Contra Malayun's Go Y todo mejor de 3 Entonces Team Eretix Eh ¿Qué opináis de Team BDS? A mí el que me parece una banda Es Team BDS Me lo parecían en invierno también Y me callaron la boca Con la vuelta de Azzir incluso Con la vuelta de Azzir veremos Pero de verdad BDS me da esa fiesta A Shiro se le da bien El split pasado No jugaban a nada Pero perfeccionaron ese estilo O sea, eran un equipo que Es verdad No definiría como no jugar a nada Vale, le voy a dar una cosa a Team BDS Eran el equipo que mejor teamfightaba de la Alec O sea, era una puta barbaridad Incluso a nivel de G2 Era una locura Y en los fundamentos Pues no eran una locura Siempre te hacían el level 1 este tú O sea, siempre lo hacían Tienen una cosa La repito Ahí te veo bien Este split han intentado jugar Y con eso top 4 Distinto Les ha ido fatal Van a volver a los fundamentos Veremos que entrar contra el Eretix Estoy seguro que van a volver Porque ya la última semana volvieron Y jugaron mejor Pero tío, me parece un equipo tan Soporífero O sea, es rogue jugando bien al LoL No me gusta nada mi día Pero esa versión Te puede servir para Sí, sí, es rogue premium En Europa Es el rogue premium El estilo ese te sirve para quedar Top 3 de Europa tal vez ¿Sabes? No debería No debería En primavera Que el split es más importante Se juega en el B6 Los equipos deberían ser mejores B10 no debería de pasar Y Adam lo noto apagado Tío No sé por qué Le falta la magia de Adam No, le falta enfadarse e insultar Le falta enfadarse e insultar Y decir Piquéame Darius ¿Sabes? Le falta ese flow de Piquéame un puto hogar Filipollas De la pera Le falta el pum Está como domado En ese equipo ¿Cuándo fue que le pusimos a insultar? Sí, sí, sí Fue un día Era BDS algo Y remontaron No sé si fue con 3SK creo Sí Empezaron a decir En el cast No me acuerdo No sé por qué Empecé a decir Es que estaba apagado Adam Adam me estaba jugando muy mal Adam por favor Empieza a insultar otra vez a tu compañero Había una jugada Y le dije Mira seguro que está diciendo ahora Se o gilipollas Bueno Ganan el 2 para 2 Rotan a medio Digo Está insultando ahora Subnormal Gritando esto en el cast Subnormal No sé qué Matan al medio Y digo ¿Lo ves? Faltaba esto Y Team Eretics Yo es que ya sabéis que tengo mi opinión Me fun al chat siempre que la digo Pero bueno Quiero escucharos Quiero escucharos A mí me parece que Eretics está jugando bien No les da para ganar O sea Eretics es un equipo Que no está para ganar A ver Es un poco Para mí El BDS del split pasado Sí Sí Justo Sí Han encontrado un par de cosas Que les funcionan bien Son lo contrario a BDS De hecho Porque juegan muy bien en el midgame Eretics Ha evolucionado mucho con el equipo Vale Estoy de acuerdo Ha mejorado Sí estoy de acuerdo Ha evolucionado mucho ¿Cuántos mucho? Claro Para mí es bastante O sea Hemos visto estilos de juegos Que nunca hemos visto en Eretics Vale Pero para ser top que del split O sea Han evolucionado para ser top que Top 3 Top 4 Top 4 Sí Vale exacto En eso estoy de acuerdo Vale Pero yo creo que no los veo Mucho más de eso Puede ser Sí O sea Bunder está jugando muchísimo mejor Y de hecho tiene Bastante más amplitud En plan Sí Sí Se sacó un toste fake Que yo es algo que nunca hubiese imaginado Por eso creo que Flaket Flaket cogiendo más galones en el equipo Es un equipo mucho O sea cuando Estuvo mejor Se jugaba pipe top Cosas así Es decir Bunder Pero no está en esa época Era ese tipo de jugador Pero hace cuanto que no le veíamos O sea Swairo se nota que le está costando un poco Porque es difícil Pero se está adaptando bien Bueno la Ani el otro día forrara Es que el último partido de Heretics fue extraño ¿No? Sí Esto de que llegaron tarde Con un ban menos Llevan una cuajada Sí Yo creo que iba muy tinte El draft no tenía ningún sentido Yo decir que Creo que en el Heretics Vitality Que vamos a tener el lunes Va a ganar Heretics O sea Toad no te muevas ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa gente? ¿Te mueven los micros? ¿Qué? ¿Qué? El temillado petardea Hablado ¿Hola? Hola, 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 hola Sonido rarete Hola, hola, hola Micro de Toad Es que los cables que hay aquí es una locura Es Toad Fixeado Hola, hola Hola, hola, hola Llegando Ey Ahora bien Ahora bien ya A veces la interfaz de sonido gente Cable Toad Toad habla un poco Toad habla Que hay 500 cables ahí que funcionen Me parece un milagro A veces petardea la interfaz Ah, vale, vale Intentan silenciar a Toad Encima justo estabas diciendo algo Y ha petado, ¿sabes? Duro Ya bien, vale, vale Quique hablando cabra Soriana ¿Qué estabas comentando? Dale Perdón, ¿no? ¿De Deretics, no? De Deretics Pues eso que yo creo que él Y de Swairo Salvo el último día que fue raro En todos los sentidos El propio Flake lo ha dicho, ¿no? Que con su iros se entienden mejor Como que es más flexible No limita tanto el juego del equipo Como lo hace Per Para mí es mucho más habilitador que Per Y sobre todo Yo creo que el factor trimby es importante O sea, es un tío que A mí escuchándole Es de los shotcalls que más me ha gustado siempre de Europa Agri Está tanto el tono La info que da Me parece una locura Vale Y que se entiende mucho mejor en línea con Claro, es que ahora quiere hablar de lo que no se ve en las voicecoms No, no Y porque le peinaron por trimby en su día Evidentemente todavía le doy Hombre, ¿y por qué trimby le quitó de una chavalita, Skane? Ah, ¿sí? Yo no me la sabía Bueno, yo tampoco la sabía, la verdad Yo tampoco Voy a decir Ya sé que el chat me llama HaterDirected, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que Heretics son una moto Vale Pero te sacaron clip El... El tiempo me da la razón Lo respeto A mí me pasó con mi día El tiempo me da la razón En algún momento perderán Creo que es una moto histórica Creo que el formato de mejores de uno En nueve partidas Es raro O sea, tú puedes ser un equipo que acabe 4 o 5 Y ganar el split La puta realidad Sí, es la realidad Es la realidad Bueno, ocurrió con Madrid ese 2023 Creo que Flacket está en su prime Porque una cosa Que su equipo sea una moto No significa que Flacket no esté jugando de puta madre Sí que es cierto Y esto creo que nadie me lo puede rebatir Creo que Flacket Se ha beneficiado mucho de leer el meta muy bien Y ha leído la Zeri muy rápido De hecho, de los primeros Y que es muy bueno con Zeri Y ha sabido sacar muy buen rendimiento del personaje Y unas cuantas victorias Y eso son factos Y nadie lo puede dejar También Han leído muy bien el meta del Smulder Sacaron la victoria con él Contra Fnatic Pero aún así Son una moto O sea Flacket está intentando remar Su hero es una mejora de perks Aunque no creo que mucho Es ligera Ryo Ahora mismo No tienen a alguien que Tiene ego ¿Sabes? Tienen a un jugador que quiere trabajar Es más Es más por ambiente de equipo Sí El propio Flacket ha dicho que A él le viene bien Simplemente traer a Su hero al lado Sí Que él trae hard de igual Y a ver Que ha dicho que Le lleva al gym Que hay jugadas Hay jugadas Que el equipo funciona mejor Hay jugadas Que yo sé que Su hero te lo hace Y que perks no O sea perks Con Nico no se molaba Como hacía Su hero para meter Digamos que para mí el Etics Tenían un barco Que se estaba hundiendo Y ahora lo han arreglado Y tienen un barquito Bueno Tienen una Una lanchita Yo creo que está sobrevalorando Una lancha Están sobrevalorando al resto De equipos de esta liga Sinceramente Es que si ganan a BDS Ganar a Vitality Depende de la liga Es que tampoco me parece una locura Yo creo que la serie Contra Vitality va a ser una bomba Sí que sí que yo lo digo Le pueden ganar O sea yo no digo que lo vayan a hacer Pero que No creo que haya un gap Entre El tema es que Entre los otros tres equipos De esa parte Dos segundos Si gana Heretics A BDS Y gana Vitality Es top 4 Top 3 Como BDS El split pasado No no es top 3 Es top 3 Es top 3 Si tú ganas dos series Del winner Es top 3 Claro es top 3 Va a ser top 3 tú Heretics va a ser top 3 No lo sé Heretics top 3 de la liga tú Y eso es moto Y vendrás que ni idea No no Y eso es moto O sea y eso es moto Eso es moto para ti Era el bracket factor Si yo no creo que van a ser top 3 Yo creo que a B10 Que les va a ganar B10 Yo me creo mellado Que pueden ser top 3 Pero también me creo que Pechofries contra BDS Que de repente Adam solo kille Tres veces a Gunder O algo así Y luego te gane Vitality O sea me lo podría creer también El bracket es una puta broma Porque Heretics puede quedar top 3 Ganándole a B10 Y a Vitality Correcto Mad Coy para quedar top 3 Tiene que ganarle a G2 Y a Fanatic Es lo que he dicho Es una puta broma El split pasado BDS Hizo top 3 Ganando a Heretics Que estaba dinamitado completamente Y a Vitality Que también eran una banda Yo por eso dije Por eso dije yo Lo de que B10 Es verdad que me había callado la boca Pero que este split Veríamos Que me la pueden volver a callar Pero hay que ver que tal Yo aún así Aún así El Heretics Haber quedado por encima Literalmente SK está por abajo ¿Qué coño estás diciendo? No tiene que ver por arriba Por abajo Si SK está abajo Toto Ya El formato este O sea quedando Haber quedado por arriba Que quedando octavo Podrías estar en el bracket De hecho El bracket Está al cual así Porque G2 Ha quedado tercero Que sí Si G2 hubiera quedado segundo Ya está Lo evitaba Bueno es como quedó Fanatic ¿No? Sí De todas formas Este formato es un poco suerte Si G2 hubiera quedado segundo Sería G2 SK ¿No? Yo el Heretics Vitality Lo veo muy muy close Quiero decir Puede ganar Vitality Perfectamente Y luego ver que pasa En el lower bracket Que estamos ya dando Los resultados por sentado En Superliga Y bastante hay antes En la final A ver que Algunas sorpresas Suele haber siempre Yo creo que B10 va a ganar Un 2 a 1 tal vez Yo creo que Porque además es nuevo parche Contamos que es nuevo parche Está en Erfeo y Smulder Si Heretics gana BDS Vale Quedan Quinto o sexto ¿Crees que ya Yo creo que Ya no es moto Creo que O sea para ti Para ti que sería un buen split Si quedan top 3 Creo que siguen siendo moto Porque el bracket es una puta mierda El bracket es una puta mierda El mismo argumento de Bueno Si MaddL queda segundo Es porque la let Es una broma No 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 es lo mismo Si es lo mismo No es lo mismo He de decir que es una lectura Un poco rara Pero es una lectura Ahora Es que No no es verdad Es increíble Luego nos quejamos De los de internacional Si llegan a los BO5 Y ganan Aunque sea una unidad de BO5 O van en el quinto mapa En una de las series Es locura eh Vale Es que Vale vale Pero es que ese universo no pasa Porque vas a jugar Contra Fanatic Contra Hedro Contra Koi Te compro Te compro Que si el Etics Gana B10 Gana Vitality De aquella manera Y luego pierde 3-0-3-0 Puedes decir El bracket Ahora Como por lo que sea Uno de los dos BO5 Aunque no lo ganen Está igualado Yo creo que el Etics Habrá hecho un muy buen split Si Aunque luego el resultado Es lo que encuentra Por sensaciones Tienes que ver también De donde vienes Pero que da igual Las sensaciones Y lo importante Es como que el Etics Le gana Para decir de verdad Que equipo era bueno o no Hombre para mí Si que has top 3 Has hecho un split O sea No puede ser que hayas hecho Un top 3 y decir Joder vaya split de mierda O sea no me lo creo No me lo creo No split de mierda no Pero que depende del formato Lo importante son los puntos Si llegas al top 3 Me da igual Si llegas arrasando ¿Quién tomaba? Porque el resto de equipos Se vomitan Que se deprime No pero si Flaket yo ya sabe Lo que pienso O sea yo creo Que es una opinión lícita Yo como diría Como diría Mourinho Es que me cago en tus muertos Espérate ¿Estás Flaket? Hostia Flaket ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás loco? Hostia ¿Qué tal? Todo tú Hostias ¿Qué pasa Flaket? Pillada Pillada ¿Qué pasa? Pillada Mucha suerte en los partidos Flaket Yo me acuerdo Fue Mourinho El que dijo en plan A mí esta Champions Me daría vergüenza ganarla Hay veces Que hay temporadas Que dices He ganado O he quedado segundo He quedado tercero Pero no voy a sacar pecho Pero hay que estar ahí O sea El día en el que el rival También está flojo Tienes que estar tú Para castigar Vale 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 Me pones ratas Gente Alguien que me remata Los argumentos que he dicho Que yo creo que son Completamente lícitos Yo lo que te estoy diciendo Es que como las sensaciones Sean mejores de lo que pintas En plan de que A B10 Le jueguen bien y le ganen Contra Vitality Hagan una buena serie Y luego por lo que sea Le peleen A alguno de los otros Que estén arriba Si hacen un top 3 Uy Bueno Como llegan a la final No hay cueva para esconderse Como llegan a la final No hay cueva para esconderse O sea Que vas a ir a Berlín Pero a un bunker O sea Para mí si es top 3 No puedes decir que es moto Pues depende Top 3 y top 3 Que viviría es que Top 3 el flip pasado Y bueno Hostia Cabrón Que nosotros tenemos que ganar A G2 a Fanatic O sea Pero O sea La cosa es ¿Qué esperabas ¿Pero qué esperabas De Nettie y Malayos Cuando estuviera ahí Estarían diciendo Cuidado No pero no sería moto ¿Sabes por qué? Porque sería un doble 2-0 stomp Doble 2-0 stomp ¿Y si no lo es? Como fue el split pasado ¿Y si no lo es? Pero estoy de acuerdo Pues ahí yo estaría preocupado Claro Por eso yo digo Aunque Meliado no lo comparte Que las sensaciones Son más importantes Para valorar el equipo Pero tío Pero aparte Que tú tienes que saber De dónde vienes Y a dónde vas De dónde vienes tío Vienes de hacer Posiblemente Cuidado con B10 Estoy de acuerdo B10 va a despertar Vienes de hacer posiblemente Uno de los peores proyectos Que hiciste en invierno Haces cambios Coño Si quedas top 3 Para mí Con esos dos cambios Que hiciste Bro Has hecho historia O sea A ver Subes a la academia Y metes a Trimby Coño ¿Cómo va a ser un mal split Para heredito? Obviamente tienen que ser contentos Y salvan mucho De cara a las League Finals Placket cuando vea Que Azir está habilitado Contra B10 Literal Lo que hay Ya veréis Cuando Azir ha habilitado Hostias Ya veréis Ya veréis Ya veréis Víctor está en la offi Ah que es Andrea Hostia Ah no es el Cush Bueno Andrea Están bafinando Están bafinando Están bafinando Están bafinando un poquito De Eh eh Esto puede ser Esto puede ser En mejores de 3 En mejores de 5 Si el equipo con Azir habilitado Yo tengo Yo no sé Yo de verdad pienso O sea A mí alguien El dueño de B10 Se ha follado a mi madre o algo No sé qué me pasa con B10 Tío Todo el mundo nos ve buenos A mí no me parecen buenos Y la peña Champi odia a B10 Si es que no me han hecho nada Yo no sé qué pasa Algo tiene que pasar Yo lo que digo es Si para Skane Heretics gana BDS O sea perdona BDS gana Heretics ¿Qué crees que luego ocurre con Heretics? Que seguramente Vale Pueden ganar SK 100% Pero luego se van a caer Ganan SK Sí O sea Y luego jugarían Heretics contra Koy Entonces luego Yo creo que vamos a ganar El doble 2 Mejor de 3 Contra Fnatic y G2 De forma muy clara Y muy solvente ¿Tú crees que vais a ganar Los dos mejores de 3? Creo que no Solvente no porque No no pero Que no hay mira que el rato Pongamos Pongamos que No hay mira que el rato Pongamos que Mad Lions Koy Pierde contra G2 Y gana Jaians Es decir Se enfrentaría en Heretics Según lo que dice Skane Sí Claro Y eso sería mejor de 3 Eso sería mejor de 3 Ahí que ocurre Ahí metemos un 2-0 fácil 2-0 fácil Pero fácil Pero fácil de cojones O sea Supa que le hace a Flake Bueno puede haber La típica partida Un poco tontorrona Pero luego 2-0 Vale O sea ¿Cómo? Tontorrona pero la gana La acabas ganando Ah vale La típica Penta de Supa Exacto Esa es ese flow O sea ¿Qué le haría Supa a Flake? ¿Tú crees en ese mejor de 3? No creo que el matchup Se decida en botlane ¿No? No yo tampoco lo creo No ¿Dónde crees que se decide? En la jungla En la jungla Bueno en la top lane En la top lane pasan cosas también Sí Vale vale Top lane y jungla Tío tengo No es la típica partida Que gare la Supa Como pase eso O sea quiero decir Como Maldeosco Y pierda contra G2 Y Heretics luego Gane a B10 Y pierda contra Vitality Se enfrentan Se enfrentan O al revés O Heretics pierda contra B10 Y luego gane Se enfrentan Se van a enfrentar igualmente A mí hay que decir Que tampoco le deseo nada malo A G2 Pero como me molaría Que colapsara G2 Y hubiera una pelea Por ganar el split Que colapse G2 Pero que pierda Los dos primeros votos Que G2 Se fuese Insta fuera Y era como Pelea por ganar el split Y era el M6 Y entonces Ahí Cuidado porque Es que igual Pierde contra G2 En semifinales O Contra Madden's Cree Si se encuentra por el camino Es que el problema De estos brackets Y además que son brackets Como tan cortos Entre comillas Es que enseguida Decimos vale Este es favorito Este es favorito El bracket Debería quedar así Pero luego realmente Hay una cantidad De posibilidades En cuanto cambia uno Ya es otra película Exacto Hay una cantidad De posibilidades Y de cosas que pueden pasar Que luego igual no pasan Pero me refiero Hostia Hay brackets De peli Y siguiente partido Y ya cerramos con esto La primera ronda G2 Contra Madden's Cree Yo os voy a decir algo Antes de empezar Yo os voy a decir algo Antes de empezar Tienes un speech Motivacional Llevo rezando Tres semanas Hostia Cada fin de semana Bueno a mi lo de que es Quien lleva el cuello Una cruz Y el símbolo de los masones Me tiene llorando Llevo rezando Tres semanas Llevo rezando Tres semanas Me han leído la mano Me han leído la mano Ah vale Y me han dicho Cerebral es un tipo Me han dicho Que Me han augurado En las siguientes semanas Muchos éxitos En países extranjeros O sea no en España Lo que significa Puede ser Berlín Cuidado eh Que se prepara el shock Y me han visto Han visto A un pájaro Reluciente volar En mis ¿De qué color? En mis días Hay muchas gaviotas Por ahí Me hicieron en color Dorado brillante Si Un color muy vivo Ten cuidado con las gaviotas A mi se me comieron Un chuletón tú A mi me cagaron El coche fue histórico Me han augurado eso Y Y repletos de felicidad Y en armonía Un futuro brillante Y prometedor Esto Esto es verídico Verídico Me han leído la mano La mano ¿Quién te la ha leído? Pues una pitonisa ¿Ha sido una pitonisa? ¿Dónde? 15 pavos ¿En serio? Del barrio Paisaje Bueno Me ha augurado el futuro Y ¿Y del amor que te ha dicho? Del amor ¿Y de Eretix que te ha dicho? ¿De Eretix? No me dijo ¿Podemos traerlo la semana que viene? ¿Cuánto crees que cobraría? No le he preguntado No sé si le gustan las cámaras No le he preguntado La verdad No le he preguntado A ver te dice Pues ¿Qué en pavos voy? Sería de ordido Sí Y entonces Hostia si hay una bomba Tiene una pitonisa La previa Tengo todas las cartas Las energías A mi favor de momento Al menos para esta época del año No sé para Worlds No sé Puedo decir esto Palma Con una energía increíble Vibrante Y resonadora Y al final Ver a un pájaro volar Reluciente En país extranjero Augurando mucha energía Y felicidad Así que todo pinta gente Que es lo que hay Pero entonces ¿Para qué vamos a analizar más? Ya nos ha hecho spoiler Claro Ya nos ha hecho spoiler Ahora es que ¿Te han leído la mano a ti? Sí Igual a los que tienen que leer las manos Es a los jugadores Claro pero Puede ser Igual se estaban refiriendo A Fernanda Alonso ¿Tú? ¿Por? Ah no Bueno Se estaba refiriendo a Los pajaritos Voy a ir a París también La semana que viene A ver al Barça PSG Oh También es eso tal vez Claro Igual vuelan su fati Vas a ver el Barça PSG Bueno Su fati ya Fue el Barça PSG ¿Y eso? Lupasi Pacho Un partido Sí Guilherme Entonces es el PSG Barça PSG Barça que he dicho Barça PSG Bueno Sí vale En el Parc du Prince En el Parc du Prince Poca broma ¿Tenemos que ir a París en junio? También En teoría Pero yo no sé ese viaje ¿Quién lo organiza? No nos han dicho nada En fin Lo del 3% Entonces Volviendo a la serie Mañana Al acabar la primera V10 ganando a la TX 2-1 Probablemente Vamos a jugar Veremos el 2-0 ¿No? G2 contra Mad Lions Coy Necesito saber vuestras opiniones Yo no voy a decir nada Yo os he soltado ya mi speech ¿Vosotros qué opináis de ese rumorcito? De la mano De que G2 va en mental Se ha repetido ahí un poquillo Ya por la cara de Jack ¿No? Claro No solo eso ¿No? O sea Hay gente dentro de la ley Que lo han dicho ¿Os lo creéis, no? Yo me lo creo Es mentira El propio G2 Ha ido Exparciendo ese bulo Para que la gente se confíe No, yo creo que eso no O sea, yo creo que ¿Crees que van mental Por perder un par de B1s? A ver, yo creo que van mental Por algo ¿Por qué? ¿Por qué puede ser Que vaya mental G2? Que sí, chat Que sois haters de COE Que sí, que van al G2 Yo creo que Yo creo que G2 Sí, chat ¿Por qué irían mental? Yo creo que G2 G2 es favorito Claramente favorito Y yo creo que van a ganar Pero Pero creo que Maldaios Coy Va a plantarle cara O sea, yo no creo Que sea un 2-0 Yo creo que tenemos Tercer mapa Yo no lo sé No lo sé, sinceramente Ahora Si gana Maldaios Coy La que se lía es 3-0 Hacktree de Caps Bro, Tevez Es mejor de 3 No hay ni 3 victoria Hacktree de Caps No hay goles A mí la coña Poca broma Poca broma Como G2 Vaya en lower bracket La que se lía La que se lía Yo de verdad Me mete fe mucho Hace mucho que no hace una de esas G2 Me mete fe mucho De esas que Dicen Me va el buen del bracket G2 palma Con Maldaios Coy Y luego contra Jaians A chuparla Hay una cosa aquí Que tiene que ser Maldaios Coy Si Maldaios Coy Pierde contra G2 Están obligados a ganar a Fnatic Porque como pierdas Ya Dejas a Fnatic en la final Y estás tú con G2 En el lower No, pero no nos enfrentaremos a Fnatic Chat Si ganas Ah, si ganas Si ganas Estás obligado a ganar a Fnatic Ah, sí, sí, sí Porque como decimos A ti te interesa Agüestar tú O que G2 esté en la final No te interesa otra cosa Chat, que nadie me haga caso en esto ¿Vale? No quiero que nadie apueste su dinero Porque va a perder la casa Pero La última semana De G2 y Fnatic Fue Muy mala Y cuando digo la última semana Han pasado Cuatro o cinco días La última semana De Jaians Coy Fue muy buena Y maldad de Jaians Coy Tuvo una partida espectacular ¿Quién se va a ganar el split? Cambio de parche Van a perder los dos Van a perder los dos Va a haber un G2 Fnatic En el lower bracket Van a perder los dos Sería increíble Van a perder los dos Pero vamos a admitirlo Sería espectacular Me pongo cachondo Si pasa eso Van a perder los dos Jugamos contra Jens El segundo mejor de tres Mara me va al sañó Es que todo el mundo cree Que G2 y Fnatic Es la final Es que ganan Van a perder los dos Acabo de hablar Con la pitonisa O sea El bracket de abajo Si que va a ir más Según lo establecido Pero el bracket de arriba Es locura Es que Tú que eres tan hater De Heretics Heretics tío Te va a llevar al MSI ¿Por qué? Va a llevar la chaquetilla De Heretics Porque van a quedar terceros Y en caso De que lleguen a la final Si Mad Lions Coy Quedan terceros Por puntos Mad Lions Coy Iría al MSI Heretics Tengo el plástico De que Heretics Te va a llevar al MSI ¿Tú crees? Va a pasar Vamos a hacer eso Para que luego saquen Clips Out of context Vamos a defender Vamos a defender Todo lo contrario Yo veo Muy mal a Fnatic Yo lo que he dicho Lo digo muy en serio Sí que he dicho eso Que por favor A nadie le permitan Entrar al Sporting Yo a Fnatic Los veo francamente mal Francamente mal La sensación Que a mí me dio Fnatic Este equipo Que hay que cambiar A cuatro jugadores Mínimo Me quedo con Razor Y porque es un poco Además imagen del club Yo no voy ni por nivel Porque es imagen del club Oscar Motito O sea que lo defendéis Porque es español Hostia Pero Giants es claramente superior Y G2 Valmental Lo han dicho G2 es un equipo Vio mentalmente Fuera de performance No voy ni medio en broma De verdad Ni medio en broma voy Que la gente se quede con ese La serie de Giants Fanatic Va a ser una putísima locura Una locura En plan No va a tener sentido Va a ser una fiesta Absoluta Las tres partidas Y Malayos Coy Se va a comer a G2 Tengo muchas ganas De ver a Bodlin Porque va a cambiar mucho el meta Senna ya no se juega Es Mulder Bueno vamos a cerrar Vamos a cerrar el partido Y hablamos después Nos sale cariño de críticos Cuidado Entonces Resultados para G2 Malayos Coy Inmediato Empezas tú 2-1 para G2 Con las tres partidas igualadas Vamos a seguir por ese camino No yo creo que no Yo creo que va a ser Stomp de G2 Que no tengan sentido La predicción Que no tengan sentido La predicción Yo creo que van a ser Todos Stombs G2 Malayos Coy Todos Stombs 2-0 Malayos Coy Todos Stombs 2-0 Malayos Coy 25 minutos y 25 minutos Decidió hablar basado Tiene venda fumada Y Caps Volviendo a su peor versión Perdiendo la línea Contra los tres Pero por qué creéis Que eso ocurriría O sea porque Bueno por los rumores de G2 G2 viene de una última semana mala Van a venir Cambio de parche Van a probar algo Que no confiaran Y Malayos Coy Levantan dos repasos Además en el early game De G2 No es especialmente fuerte O sea G2 va a empezar A jugar bien esas partidas Pero van a estar ya Demasiado por detrás Es que yo no sé Es que yo tengo info Es que yo tengo info Gente ¿Tienes info? Tengo Es que tengo info Pero tío Algo Es que no sé si lo puedo decir Tengo info Es que todo el rato Todo el rato tiene info Pero nunca dice nada Ya está Osotros lo sabéis Osotros lo sabéis Te voy a decir Lo que ocurrió hace una semana Bueno chicos Yo tengo info De una persona que sabe mucho Oh me acuerdo Tengo info Tengo info De Heretics Heretics es una moto Heretics Suiro Suiro Es mucho mejor Perdona Mucho peor que Perks Y se está vomitando en Screams Y van a perder Claramente Bueno Segundo después Esto Y fue un partidor Heretics Además tío Follada Follada eres De una manera Eso pasó hace Siete días Tengo info A ver Entonces Me gustaría ver Me gustaría ver La info que suelta ahora Scream Danos la info Vale lo voy a decir Pero no voy a decir Quien lo ha dicho No Muteate y lo dices No 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 Mutea 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 Yo voy a decir Las cosas como son Gente Una persona Muy cercana Se lo ha dicho la puta pitonisa Se lo ha dicho la pitonisa Muy cercana Muy cercana Efectivamente la pitonisa A Matt Koi Por no decir Persona de Matt Koi El alquimista Persona de Matt Koi El Yoji Bueno muy cercana Ha dicho por no decir Vale Repito Es alguien Es alguien de Matt Koi Persona de Matt Koi El Yoji Se lo ha dicho Reven tío Me cago en ti Reven Ha dicho Ojo Pero ha dicho Pero con total convicción Que en dos semanas Somos campeones Es en 3 creo ¿no? No Es el día 14-15 ¿no? Si No bueno vale Claro que son 3 fines de semana Pero ya estamos en 1 Exacto Y lo ha dicho Que en dos semanas Somos campeones Y que vayamos pillando Los vuelos para China Nos veremos en China Y lo ha dicho Con total certeza No lo típico de Eh tal Estamos campeones No no Con total certeza Es quien Nos veremos en China Haremos ahí cositas Pues si Pero para que lo sepáis Gente No voy a decir Que lo ha dicho Pero ha pasado Y esto os lo prometo La copa copium Pongo la mano en el fuego La copa copium chicos Puentes Pongo la mano en el fuego Lola Lolita 1 G2 3 1 A casa Es humo 3 Es humo 3 Chicos de verdad No se enteran Pero para que lo sepáis No voy a decir Que lo ha dicho Esto lo podemos considerar Hay tantas Que no es una predicción Es un spoiler Directamente Es algo que va a pasar El equipo sabe Que en dos semanas Pero la gente del chat ¿Por qué está diciendo Basado basado Y están contentos Con lo que acaba de decir? Hombre Todas las predicciones Que has hecho bro Han sido al revés Creo que Todo lo que has dicho Siempre ha sido al revés Que digas esto No es bueno Para A mi me cagaría más Que esta semana Solo han ganado dos scrims Dos partidas De puta madre ¿Has chillado eso? Tenía razón Skain Son una moto Cuando hacía son G2 Iban volando Cuidado Pero bueno Simplemente para que lo sepáis Has dicho el resultado 2-0 para Matkoi 2-0 Matkoi Me parece también decir 2-0 para Matkoi Muy mental G2 Yo voy a decir 2-1 para Matkoi ¿Te ha puesto Berks? Pero que G2 Cuidado Hay que doy de Berks Ojo I haven't won a game In scrims In weeks man Ostias Pero si Per no juega Ahí está la gracia Ahí está la gracia Ahí está la gracia Ahí está la gracia Muy bien Grande champi Así que gente Estos son los primeros Los partidos De Bueno De sábado o domingo Recuerda que Lunes es winners Martes es losers Equipos que ganen Juan el lunes Equipos que pierdan Juan el martes Nada es que hoy jugará lunes Os pongo los horarios Otra vez en pantalla Calendario Hoy empieza a las 5 Mañana empieza a las 5 Cuando acabe Me empieza la segunda serie ¿Vale? La segunda serie Que empieza 6 y media 7 Que puede ser 6 y media 7 No hace falta porque Sea a las 8 Pero esto seguramente Empieza antes Por lo tanto amarillo En el chat Que ahora empieza la LEC Así que Vamos a hablar De lo que queríamos hablar También Que es el tema Del parche A que me do parche Está habilitado a CIR Está nerfeado a Smolder ¿Hay algún cambio Más notorio? Que queráis Que sea relevante No porque ya se estaban Empezando a ver O sea el voltear La serie La escena de De farmeo Nada Olvidable ya De hecho lo que se está jugando Mucho en el EPL y el ECK Es la escena no farmear Haciendo rodama top Para pillar almas Bueno en plan full support Eso lo Lo empezó a hacer Hace un tiempo ya En la LCS Y la gente llamándoles locos Pero se quedan súper Por detrás de la experiencia Pero que te vas a top Y empiezas a pegar Autotaxis al top laner Pilla las almas Pero luego El tema de eso Te quedas como 3 leves Por debajo del Shaya no estará baneado Shaya está open Y de hecho no ha estado Ni deshabilitada Shaya nunca ha estado Deshabilitada en LEC No la han quitado chicos Se deshabilitó en España Por el bug de Koi Y la hemos vuelto a habilitar ya También el tema del crítico Sí, sí ADK es de crítico Static Va a aparecer bastante Jinx a priori Puede aparecer entonces Entonces Afelios Entonces el Afelios El Thresh Tal vez el Tamp Que en respuesta al Thresh Dudo que veamos Kaelin Pero la verdad Me mola poner el Static ¿Aparecerán los Enchanters En algún momento? No lo creo Está complicado yo creo No creo que aparezcan Los Enchanters de momento Yo creo que es Sí, en alguna partida Con Jinx tal vez A Theriot ¿Qué Enchanters? Zerilulu 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 Puede ser Zerilulu Milio Luzian Nami No creo que sí En top lane No ha habido mucho cambio Jungla Xin Zhao Sigue igual Jungla Viego Sigue igual Zerilulu 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 Rell se va a ver bastante Rell se va a ver De hecho Rell está fuerte Rell va a ser Yo creo que es de los power picks Más tochos del parche Sí Es muy confort En el Renekton me parece Que está hasta arriba Pero en plan No tiene sentido Lo de Renekton He llegado a ver partidas De un Renekton Ganarla solo un minuto 40 Le meto un one shot A la de carne Y dices Y también Como está habilitado Azir Pues eso va a cambiar Mucho los drafts Porque también está Junto con la Nekton Volverá a salir a Kali Ocupa el hueco de Oriana No se verá tanta Ari Aunque se debería ver igualmente Para mí Ari Ari vino La mítica Ari está muy fuerte Yo creo que Ari se va a seguir Un poco más el Wey Porque está Azir a Open Sí, pero se va a seguir viendo Pero antes tú Blindeabas a Ari Y te la pelabas Sí, sí, es verdad Ahora ¿Creéis que Azir Lo van a Banear? Sí Yo creo que Algún equipo Contra B10 Seguro Yo creo que Te puedes banear ¿Creéis que las partidas Al ser ADC Bueno La aparición de hipercarris Tercer objeto y tal Se van a Realentizar un poco Es un poco Lo que Ya estaba pasando Lo que daba la sensación Pues yo no estoy del todo seguro Porque ahora veo que los campeones Pegan más O sea, antes lo que pasaba Es que las partidas iban Súper largas Porque los ADC No pegaban Llegaba a punto de atasco Lo que estaba pasando mucho Es que había Power Spike Muy pronto Me hago static Bueno No hemos llegado a ver Lucian's static De fuego rápido En realidad No debería ser así Porque con el nerfea Los ítems de support Los supports No van a ir Es verdad también Lo de los supports Los supports Por eso decimos Es que los supports Han recibe un palo histórico Pero aún así Creo que la escena fasting Se va a jugar Es complicado Es que ganas Yo creo que se va a jugar Antes te hacía Tres ítems Perfectamente Muy fácil Ahora Da igual Yo creo que se va a jugar igualmente Yo creo que también va a estar jugando Lo que pasa es que ahora Ya no vas a poder flexear de farmeo Claro Antes jugabas con la baza De que Podías hacer fasting o no Ahora Literalmente si farmeas No pillas minios Almas Yo vi una escena fedeada O sea que estaba bastante bien en la partida Minuto 20 con 40 almas Yo creo que es inviable Para mí sinceramente es inviable El Ale para mí es inviable La están jugando en todos lados No pero digo Él dice Dices farmeando o sin farmear No dice en general En general Yo creo que O sea creo que hay mejores cosas Sin farmearse o por Varus ¿Cuánto tiempo va a ser Metal Varus? Ya Está muy fuerte Es que para mí Varus Jinx Zeri Kaisa Incluso Ezreal La Kaisa está fuerte Me parecen mejores que Senna a día de hoy Con el nerf a los futbolos Pero Kaisa Con el oro A mí no me gusta Kaisa en el Los primeros niveles del 1 al 5 tío Pero aún así Según matchas vas a acabar Es que lo que dicen son No solo los niveles por detrás Sino que es que como decimos Es que obtienes menos oro Es que Incluso la Shaya Pero es que Shaya Contra los campeones que hay Tampoco es que sea muy buena Pero que la Senna no va a jugar para eso O sea la Senna no va a jugar para favor No no pero yo digo Shaya En plan A lo que me refiero es como Uh Jinx pega más que Senna Sí claro Es que no está hecho para eso el campeón O sea la Senna te la juegas Para que el support sea ultra tanky Y para aportar en la fight No te la juegas para que haga Un one minute Sí que es cierto que lo estaban comentando Que el meta es un poco El parche es un poco melatonina De hecho Perdona Deadge ¿no? Sí es Deadge O sea se ralentiza mucho el gameplay Lo probé el otro día Perdona Y ahora para terminar el tema de Senna Creo que se está medio poco a poco Otra vez abriendo la vera A que sea Senna tanque ¿Por qué? Porque Al fin y al cabo vas a acabar pegando por almas Creo que si te haces El ítem este No se me ha olvidado el nombre El que es de tanque Que luego te suelta un golpe tocho ¿El corazón de hierro? Sí Coraza de hierro Y te haces luego Cuchilla Cuchilla negra Eso sí que da una perecha histórica Y el daño más o menos Tampoco te creas que cambia mucho De yo mutar Y aguantas más Entonces Que locura Claro Quiero eso Lo vi ayer en Que sí que sí Que yo lo empecé a ver ya Pero en competitivo En competitivo no sé Ya Es que es muy caro ¿no? Ese ítem Sí Es jodidamente caro Tampoco Sí verdad Sí sí Es caro Pero o sea La escena de Solari Tampoco se llegó a jugar nunca Y hubo una época que la meta Sí Solari Redención y Cuchilla negra Eso no lo jodas ¿Qué pasó con Smolder? El Execute ahora mismo lo tiene en 2.75 Creo Pero escena de carry No bro 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 Te lo tienes que hacer si eres support La de carry ya no se juega Tío Justo estoy jugando escena de carry Me lo voy a hacer A Tonaku No pillas almas si farmeas Claro claro Vas a pillar directamente en 20 minutos 20 Y si te quedas por detrás ya Es que no quiero ni imaginarme Y si no farmeas lo que no pillas es el Hearthsteel Es que es Claro sí sí Es que por eso es una botada Pero yo creo que la veremos ¿Tú crees que sí que la vamos a ver? Es que hay que desapuntar más el tema de Negreira Gente que no tengo nada que ver con Negreira Yo el Kayeta ya te meto timeout Loco Hostia Calista Calista Es verdad no la hemos mencionado Calista A ver pero Calista hace ya los meto No y en el meta de crítico No he visto ninguna Calista Tío De verdad Calista Calista es una campeona muy overrated A ver decirlo No Si la juegas bien No creo que sea tan fuerte en el meta Si la juegas bien Ahora con qué builds he estado utilizando Calista Con Ruined Ginso Ruined Ginso Ultimátum De un recital de Patrick Pero en el meta de crítico Tal vez me quedo con una static No sé cómo habrá sido esa pelea El tema sobre todo también Es que creo que ya no te haces el jackso con Calista Antes era super tanque Con el final y el jackso Era una locura Es que aparte Es tan fácil Que cometas algún error Que es que con Calista Le dente no te haces la partida perfecta Y no solo con ella Sino que depende luego De que no te salga un Claro pero es la idea La gracia está en que Es muy opresiva Pero la tienes que jugar perfecto Si encima pudieras cagarte Encima sería el mejor campeón del juego Pero siendo sinceros Yo creo que Yo como entrenador Siempre voy a pensar Que alguien puede cometer Un cierto error Pero si tú estás jugando Calista-Renata-Bolivear Contra una compo de escalado Literalmente Los divers 27 veces Pero 27 veces Por eso decíamos Que son como las Dos dualidades Del parche ¿No? Del meta O sea O te atraco O pillo alma rápido Tal Snowboleo O meto un autobusazo Veremos que tal Porque a mi el meta de AD Carry Me parece precioso ahora mismo Porque se puede jugar Casi todo Y además Puedes jugar con engage Puedes jugar Doble AD Carry El Cogmaus está viendo bastante Para mi Ace Es una campeona Que también está bastante Infraudada Como AD Carry También es que me parece Un mierdón Como AD Carry A ver Pero Ace la jugas También para el flex beat De support Sí, sí, sí Pero como AD Carry Es un cono Para mí Ace Braum Te aporta otras cosas Ace Braum Stop Ace Braum Está rotido Es como cuando juegas Jhin Cosas así No tienes la utilidad A ver Depende de eso También de no tener Muchos tanques Claro Si no tienes nada Que te pueda saltar En cima Literalmente eres god O sea Contra todo También en competitivo Aporta la E Que en early Es muy importante La R Línea fuerte Sí, porque Varus Es muy móvil Hostia, el Varus Es bastante diferente El Varus Tiene muchísimo más rango Que la Ace Para pegar Tú puedes jugar Detalidad La ulti Hace setup La ulti hace setup Tienes un slow También en la E Que es fácil de meter En early game Eres muchísimo más opresivo Con el Varus Que con la Ace Oye En AD Carry O sea Obviamente depende De los supports El matchup Tengo pregunta Camilin Inviable ¿No? La Camil support Bueno, la jugó Hyli La jugó Hyli Es que a mí me gusta Mucho más en solo Q Que en competitivo Es que en competitivo Lo veo Perdón No generas prácticamente A ver, puedes hacer Como si yo Que se metes La va a jugar La va a jugar el profesor Otra vez El Galio Que lo van a buffar O está buffado Lo van a buffar ¿No? Morgana support Se va a ver Sí, Morgana support Se va a ver Gente Rotito Sí ¿Eh? El... No me acuerdo Ahora mismo El Galio No sé si lo iban a buffar O la han buffado No sé si a él me lo puede decir Yo creo que sí Que lo han buffado ¿No? Shen support Con lluvia de espadas Scounter de Camil Chobalino Puedes pasar el LopeGG Oye, ¿qué coño estáis diciendo En el chat de Morgana? Oye, podría tener sentido Fuera de coña Fuera de coña Estoy viendo mucho Shen últimamente No sé vosotros A ver, lo buffaron Cuando buffaron El Chogas y demás Sí, sí ¿Creéis que...? A ver, a mí me molaría Lo que pasa es que cuando... Campi tiene más selo Que tú con Morgana Y esos son factos Son factos Aún no hemos abierto ese melón Ese melón no se ha abierto En realidad De eso no quieres hablar, ¿verdad? Si juegas... Escúchame Literalmente Camil contra Sena Jinx, Lulucene La Toblin, has ganado ¿Qué dices? Jinx, Lulucene ¿Qué año estamos? Si la partida te llega Al minuto 30 ha ganado Es imposible perder eso Jinx, Lulucene O sea, ¿por cómo está Jinx? ¿Qué año estamos, tío? ¿Y Shen si es medio viable? Sería gracioso ¿Tú, Mirado, estás viendo La LPL y la LCK? Me lo pongo Muy de vez en cuando No, muchas veces ¿Y las pocas partidas que has visto? ¿Qué opinión te merece El nivel de Asia En el MSI? O sea, ¿tienes miedo? No ¿Crees que vamos a ir Preparados? Yo creo que Llegamos con buen nivel Yo ya tengo narrativa Para este año Qué locura Sí ¿Cuál? A lo tapado Este año Vamos a lo tapado Es decir Que no confía en una mierda La gente dice No El nivel de la LCK Es una basura Heretics Va a quedar top 3 Y es una moto A lo tapado este año, gente Vamos de humildes Melce diciendo Son mejores en todo A lo tapado, gente En las screens La vamos a perder todas A lo tapado Creo que el MSI Va a ser una enferronadura A lo tapado Creo que Chengdu Es un sitio complicado En el que jugar Sí Cuidadito con FlyQuest A lo tapado Los europeos de FlyQuest Cuidado China siempre es complicado Tema ping Super server La afición Creo que es una enferrona ¿Sabes por qué? Hemos sido todos los años Últimamente hemos sido los años Diciendo de Va a ocurrir Hay que probar A lo tapado Hay que moverse en silencio Como Cruz Cafuna A lo tapado A lo tapado A lo tapado Hostia los chinos Sí, sí, son buenos Inspired back top 1 En Norteamérica A lo tapado FlyQuest sí Está en la final Ojito con FlyQuest Está en el MSI Ya Hostia Opinionas de V-Boy No, no V-Boy lo pusieron Mejora de carry De la DFS En el All Pro Team ¿Qué opinas de eso? En Supreme Sí, pero no vale Que yo tengo ojo Que tengo ojo, tío Que tengo ojo Quedaron Séptimos Claro Y está V-Boy mejora de carry Tío, es que ese All Roaster No tiene sentido Ya Oye, ¿cuándo es el Team League Club, Dani? Eh, hoy Hoy Es que Es una mierda porque Está puesto a las nueve, tío O sea, se puede solapar Bastante Te voy a decir una pregunta ¿Dónde sería, vale? El All Pro Team ¿Vale? De la LCS ¿Tú crees que es top 5 de la LEC? Que son Wipo Coño, claro Escúchame Wipo Inspired Wipo Inspired Jensen, ¿no? Bueno, pero creo que No sé si pusieron a River No, Jensen no No, River Era River Era, era Reader Quid, Quid B-Boy Busio Vale A ver Es que ese equipo son todo coreanos, tú Es una fumada, eh Una Busio Ya, Busio no Busio para Jensen Gente, gente Ese equipo Vale Busio de hecho es el único de NA Ese equipo yo creo que pierde Contra Lua Gaming, tú Ese equipo De ese equipo All Pro Team De NA El único de NA es Busio Y es canadiense No en Estados Unidos El All Pro Team El All Pro Team De verdad sería Wipo Inspired Que yo creo que es malo Quid sí Y luego B-Boy Berserker Bueno, o la bolding de FlyQuest entera Pero ¿Quién ha hecho el All Pro Team? Es que no lo entiendo O sea, lo de Quid Te lo compro Lo de Wipo Te lo puedo llegar a comprar Quid ha sido el MVP, ¿no? Merecido Pero River Busio ¿No hay ningún support de NA mejor que Busio? Con EJ Ya está a la mierda El support de con NA es Vulkan, tío Ya, bueno Y Vulkan lleva ahí Desde que estaba en Clutch Gaming Robando La bolding de FlyQuest está bien A ti te da miedo Es un poco como la de Mad Lions Co Y los chavales A ti te da miedo De chavales La LCS Eh, no De lo que es peor A mi caso Este año tenemos que ir a lo tapado A mi caso, el game A mi caso Sí, que es mejor la LCS No, no Sí, sí, la LCS son los mejores Sí, sí, sí A lo tapado Sí, sí, la LPL Sí, sí Muy, muy, muy Bueno, ya no Nos reímos Uy, qué renetón, qué renetón A lo tapado A lo tapado No, todavía no No, todavía no Empezaban hoy los playoffs Sí Nos reíamos de Energy Bueno, Energy Sexto Nos reíamos de Energy Ha subido mucho el nivel, chicos Cuidado Ganas AG2 Pero no puede superar La sexta plaza de línea Tío, tío Ya, yo también lo he leído First time chatter First time chatter Alguien acaba de llegar a la previa Alcaldes que por primera vez Y ha dicho Tío, tengo esta duda O sea, de verdad Necesito solucionarlo Alguien me contesta Por favor Tío, es de esto O sea, hay gente que tiene dudas Y necesita preguntar Por si alguien lo sabe Ya, ya Alguien me puede solucionar esto Bueno, no creo es mi padre No creo es mi padre Y pone otro Yo sí Bueno, no hemos leído el comentario Para YouTube Pero me ha hecho gracia Y para Spotify Era un comentario raro Sí, raro Eh, yo no sé qué va a pasar con NA Yo creo que los equipos Que vienen al MSI son Confío en Cloud9 hoy ¿En qué equipos están clasificados? No creo, pero Para el MSI ¿Qué equipos hay clasificados? NA FlyQuest Y el que gane Solo FlyQuest y G2 Solo FlyQuest y G2 Ah, solo FlyQuest y G2 Sí, GenG todavía no Pero Solo están esos dos Y Bilibili Y Bilibili todavía no Bilibili va 15-1 en la LPL 15-1 Y en mapas creo que Han perdido 5 mapas En toda la LPL Es que Ah, lo he tapado Ah, lo he tapado O sea, 15 por Si el dobo 3, 2 Se han hecho un 35 mapas Ah, lo he tapado 35 mapas Esa es otra Un equipo como Bilibili En la LPL Juega 35 mapas En el Splitting Y en Corea juegan 40 Es que es loco Y en el equipo de Latinoamérica ¿Sabéis cuál es? Pues Stral Está en la final, creo, ¿no? No sé si es Stral Rainbow Stral Rainbow Stral, tengo entendido Que iba bien No he visto nada Stral y Stral Le hizo un reverse sweep A Rainbow Están 0-2 Final de Winners Se montaron No he visto nada, nada, nada 0 de NA De la LL No va a ser Stral Yo tampoco he visto nada Bueno, lo que estuve viendo El otro día un poco El vídeo es CarmineCort De la LFL Qué repaso se llevó CarmineCort O sea, Academy, ¿no? De la Academia Está haciendo historia Mauro, ¿eh? De hecho, bueno CarmineCort Fuera del MA Masters ¿Qué tal, Parus? Parus va volando Eh, Parus va volando Si era Boldain va volando Parus y Y el que estaba en Giants Yo no entiendo O sea, porque dicen que no puede Lo del visado Como que es muy complicado Tío, Turquía está Medio en guerra, creo En medio en guerra, ¿eh? ¿En Turquía? Sí, sí Ah, tiene movidas Tiene movidas políticas ahí Ah Claro, es complicado ¿Qué doy eso? No me salía el número Me salía Kaori Ya está en la final De la LFL ¿La situación política de Turquía No es complicada? Es una zona complicada siempre Es una zona complicada Pero no sabía que estaba en... No, a ver Simplemente no es ni la Unión Europea Ni nada Perdonadme, chat Yo había escuchado Yo había escuchado Que Turquía Mira, están diciendo Con los de Armenia, sí Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo había escuchado Que Turquía estaba ahora mismo Complicado para viajar Y complicado en general, ¿eh? Hay que tener en cuenta Que Turquía es un país Que tiene dos capitales Que están dos continentes Claro, no Que Turquía es una zona complicada Es una puerta de entrada Bueno, vamos a hacer un podcast de política Entonces, es como... Pero vale, perdonadme Es un país raro ya de por sí Pero, claro Supongo que la zona occidental Bueno, la zona occidental está en Europa Sí, la zona occidental no es tan complicada Como la zona asiática En Estambul, ¿no? Si han visto, es lo cierto Entre Armenia y los kurdos Tienen una situación geopolítica compleja Vale No ha dicho en guerra Situación geopolítica compleja Claro, yo he dicho en medio en guerra El chat dice que fumo porros Pasado Siempre te lo piden Que me he tirado un triple Y que no tengo ni puta idea Algo de base había Algo de base había No se lo ha sacado de la manga Sí, sí Pero que no Yo creo que no tiene tanto que ver con eso A ver, vamos Es que no tenía mucha idea Del tema No ha querido profundizar Los pisados Y es curioso Porque luego si eres de España Ahora mismo Álvaro puede pillar un vuelo A China Si es de menos de dos semanas España tenía el pasaporte Más fuerte del mundo A día de hoy O sea, al número de países Que más fácil puedes ir Es desde el pasaporte español Ah, sí Joder Qué grandes somos tú Que luego ves el de Corea del Norte Y lo estuve viendo el otro día Hombre, el de Corea del Norte Imposible Está jodido Es que No, pero que hay una página web Donde salen todos Salen todos los pasaportes Hay una tier list Hay una tier list Vale, pero me refiero Es que ¿Dónde coño quieres que se vaya de viaje Un norcoreano? No, que no puede No puede irse de viaje Que no puede salir Pero estaba en la lista, digo Pero bueno Es que eso mentira Porque no pueden salir Pues por eso estará en la lista El último coño Pero pueden salir Si tienes un cargo importante Para una cosa concreta O con alguna agencia De algún viaje Que yo diría que no, eh Sí, sí, sí Hay situaciones en las que sí Pero si eres un civil normal, no Claro A eso me refiero Si eres una persona normal, no Vale, si eres alguien del gobierno Pues igual sí Claro, pero esa persona Tendrá pasaporte Pero aún así me refiero A ese plan Pero piensa que en esta lista Están jodidos Están en todos los países De hecho, hay algunos países Pero muy pocos que Como que no tienen limitaciones De rollo Pueden entrar todo el mundo O sea, ¿sabes lo que te voy a decir? En cuanto a las políticas y tal Claro, tú pides y vas O vas al aeropuerto Y te dicen ¿Quién eres? ¿Te sé yo? Porque hay bastantes No, pero en España Sí que hay control, ¿no? Más o menos Mira, tú, Alu Sí, pero en España estamos White list No sé si el white listed O sea, que podemos ir A casi todos los lados Sí, sí, sí No, no, somos Gente maja En China podemos ir Sin visado, gente Si estamos menos de dos semanas Si te pasas las dos semanas Entonces sí que tienes Entonces para el MSI Van a tener que pillar visado Tenemos que llevar visado Para el COI stream 100% Porque tal vez Si Mad Lions COI Estamos desde el principio A la final Ya, nosotros para el LVP Tenemos que ir preparados Por si llegamos a la final Para el LVP no Lo que hay No vamos a ir a China No Que yo sepa no No vais a China a la LVP Salta la sorpresa A ver, yo estoy intentando Ir a China Pero por mi cuenta A ver, lo más probable Es que no vayamos a Londres Vamos, vamos Es lo que hay Pero bueno A Londres tampoco A Londres no creo Y a Munich Llevo remando ¿Y a Munich? Cuatro veces ya A Munich A Munich Pues vamos a ir a Torrevieja A Torrevieja vamos la semana que viene A Torrevieja vais Sí, a Torrevieja la semana que viene El miércoles Que de hecho la semana que viene Si hay previa Tiene que ser el domingo O algo así Cuando volvamos La semana que viene Claro Y que habéis peor en Torrevieja En estadio de 5.000 personas No hay un estadio de 5.000 personas En Torrevieja No, ni de la ciudad El teatro municipal Teatro municipal de Torrevieja Bomba Son guasones, ilusión Hay un fantón ¿Y habéis colocado una grúa O algo así? Una pantalla gigante Una pantalla gigante Hemos puesto una pantalla Para que la gente lo vea y tal Va a estar guapo Eso va a estar guapo Sí, sí Eso va a estar guapo Y Torrevieja es una ciudad Muy acogedora ¿Habéis montado una performance ahí loca? ¿La vais a montar? Sí Si quieres Podéis venir Es un guasones Eretics Que va a ser un partidazo Un guasones Eretics Mejor de 5 Final un viernes Bueno, es lo que tiene Que sábado, domingo y lunes Hay Alec ¿Cuánto quieres que hagamos la final, bro? ¿Qué día es la final 5? Eso coincidiendo con Alec En el VPE 2 En 17 días Si queréis No, no, no Espérate Pero si la semana que viene Hay solo 2 días de Alec, ¿no? La semana última La siguiente Sí La última Sábado y lunes La semana que viene Sábado y lunes ¿Hay 3 días la semana que viene? No, hay 2 Yo creo que hay 2 El día que hay 2 El día que hay 2 Es el de la final Claro 4 esta 3 la que viene Y 2 la final ¿Estáis convencidos al 100%? Yo diría que sí Ah, sí, sí, sí O sea, el día que ganas Esta semana Es el de la última La semana que viene Había doble semana de 2 bloques Solo No, no, no Sí, sí Ahora 4, 3, 2 Sí, sí Por eso digo En plan Que la gente dice No, es que habéis puesto la final un viernes Ya, es que no se puede poner otro día Si queréis la prueba dos martes A ver Que igual Igual vamos a Londres ¿Cuál vais a Londres? Igual hay remontada A sorpresa Remada histórica Londres gente para que no sepa ir a final del mundial Yo estoy remando ¿Guassanes tiene alguna Superliga? Hombre, Guassanes ascendió el año pasado O sea, era un equipo Su primera final Bueno, de hecho Y eran sus primeros play-offs Y descendieron también No ascendió, ¿no? Sí, ascendió Le ganó a Maldaios Madrid Ascendieron ganando a Maldaios Madrid Sí Descendieron Y compraron la plaza Y compraron No, no la han comprado O sea, había plaza libre No subió nadie Case Pero ascendieron Ascendieron y descendieron No es verdad Ascendió Kase Deportivamente Pero luego hubo más plaza Recuerda que la fusión Es verdad No llegaron a defender O sea, no jugaron otro split en segunda Se fue también Fnatic Team Queso ¿Quién más faltaba? Pues yo Creo que Torrevieja va a estar guapo Yo Torrevieja tengo ganas de ir a Torrevieja La final de Superliga va a estar top ¿Creéis que falta algo por comentar de la leg? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Gente, que habéis preguntado muchísimo Vamos a estar en el quest stream de En el stream de Ibai Haciendo todos los días Todos los partidos Que hay mucha gente que estaba preguntando Para que lo sepáis Y también podéis verlo desde la LVP Con Champi y Mellado Yo tengo una pregunta Y es un tema del que no se ha hablado Y creo que la gente se lo está preguntando ¿Por qué cojones tienes menos elo que yo? ¡Hostia! O sea, que ya no queréis hablar más de la leg ¡No, no, 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 no! ¿Estás por debajo de Diamante 1? ¿Es que te supero en nada? ¿Pero que lo estás? Estoy en Diamante 1, 0 LPs ¡Hostia! Y yo estoy en Diamante 1, 96 LPs O sea, te saco O sea, si gano en la siguiente Estoy en D3, eh Cuidado Cuidado, no me lo puedo creer ¡Hostia! ¿Cómo cambia la cosa eso? ¡Cómo cambia las cosas! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo cambia la vida? ¡Ey! ¡Muerdo! Un día estás aquí Otro día Demoteas Un día nerfean Buffan a Rakan Pero ya voy a China Mellado, dile Toca resitar la cuenta Toca pedirle a Riot una cuenta nueva, eh Nada, estoy jodido El matchmaking Me ha follado ¿Valeis mi cuenta? Bueno, el otro día me eché 14 partidas En mi día libre Dije Hoy me apetece viciar a LOL Quedé 4-10 a punto de bajar Pero bueno Hemos solventado un poco La situación tan dramática Tienes que pasaros a Warflex Yo soy más feliz Flex Oriana con los panas El mero hecho de pensar ahora mismo Que puedo tener más a lo que es Kane No lo tienes Una motivación Ya, ya, pero quiero más Más El champi más competitivo 96 LPs los remontas fácil En una etapa El champi más competitivo Claro, 96 LPs Y tú los pierdes fácil Y yo los pierdo fácil Entonces quiero intentar Quiero intentar si puedo Yo creo que una zona de confort Es sacarte 300 o 400 LPs A ver, yo te vi jugar el otro día Y es cierto que pecho friaste mucho con Rakan Creo que tengo hasta Ya mejor Rakan que tú Ya ni con Rakan Ya ni con Rakan Eso es histórico Es que ahí se voy a poner a jugar off stream No, si es que casi no tengo tiempo Tío, para jugar al Lord Ayer sí Ayer tuve todo el día libre Y pude jugar Y bueno, perdí como 200 LPs Pero estuvo bien Bajaste de Master A D1 Cero LPs ahora Estaba en Master 100 LPs Hostia, el MMR ya entonces jodido No, el MMR la tengo Súper, dume la cuenta ¿Cuántos te dan? Más 20 menos 20 Eso no lo tengo jodido Es más 20 menos 20 Más 21 Pero está tan mal Bueno, pero el problema es el embarcamiento Tío, pero cuando empecé la sesión me daban 30 Claro En Master Sí, sí, sí La cuenta a tomar por culo O sea, la tengo como ir en negativo Os iba a comentar algo, tío Os iba a comentar algo Gente, ¿tenéis alguna pregunta del parche? Le, que es que hemos hablado de todo lo relacionado con la competición Hemos hablado... Sí, sí, pero es para por si la gente tiene alguna palabra ¿Alguna duda? Alguna duda, perdón Hemos hablado de todos los equipos De... Hoy debuta Tampoco podemos ver estadísticas de los play-offs Porque se van a empezar hoy En los horarios ya lo hemos comentado Sí, es que yo creo que lo hemos tocado casi todo Ha quedado algo en el entero Habla de Tariq, tío ¿Te puedes creer que en Posteria Tariq es uno de los supers con más win-rate? Por ahí él lo juega mucho, tío Sí En el que lo juega No entiendo nada O sea, no sé Pero ahora que lo dices, tío Hay mucho rango en el meta-imo para jugar Tariq Ahora mismo, en competitivo Ya, jugar Tariq contra Jace, Varus Lo que no entiendo es por qué no están saliendo los cargos de la jugada, tío Yo en la LPL no paro de ver Graves, Kindred, Peña aquí, ni Dalí Y una se juan y tímida, ¿no? No, a ver, aquí se ve más B Importante, que acabo de leer el comentario de Felurian Vuelven los drafts normales, ¿no? Claro, claro Eso no lo habíamos comentado, gente Sí, sí Ahora los drafts ya serán en directo Claro, por eso hemos dicho antes que va más lenta ahora la serie O sea, ya no hay pausa de cinco minutos No, pero eso mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor Mucho mejor lo de los drafts Mejor para Malay unskoy, chicos No, yo estoy de acuerdo Mucho mejor, tío Que vi el documental de Fnatic Que lo tenéis en el canal de YouTube suyo Estaban preparando Vi a Razul comentar la partida del draft Claro, hacían el draft Minuto 15 Se tiraban 30 minutos hablando de los matchups, tío Claro De matchups Hacían una pizarra de cómo ejecutar las teamfights Con las composiciones Digo, pero Están hablando de la puta partida Molaría Molaría Si lo aprovecharan para que hubiéramos visto mejor No, pero en realidad En realidad ¿No creéis que esto tampoco está tan mal? Porque igual Esas aplicaciones Que también luego En el post review Los tocas, ¿no? Yo creo que es terrible O sea, te están dejando Hacer Los exámenes parciales con apuntes Y vais a ir al final Y vas a decir Hostia Ya, pero ¿Y qué problema hay? No puedes aprender No sé Yo creo que es una exageración Lo que se ha quejado La gente loca A ver, yo creo que Puede parecer mal Pero que no es el fin del mundo A ver Es una mierda A mí lo que me parece un poco fake Sobreviviendo Son nueve mapas de mierda Son nueve mapas de mierda Los veo uno, no importan Hasta ahora Ahora sí importan No, pero Hemos tenido A mí lo que me parece un poco fake Es lo que dice la gente No se ahorra tanto tiempo No sé qué tal Eso sí que se ahorra mucho tiempo Cuarenta y pico minutos El hecho de draftear en el momento Con la tensión Que los jugadores Tomen decisiones Porque Tú crees mucho en Nenea ¿Por qué Nenea gustó tanto? O sea, hubo queja Pero es como Vale, entendemos Que es bueno para la afición Creo que es malo Pero no es el fin del mundo Es asumible Lo podemos llevar a cabo La costumbre ¿Sabes yo lo que he pensado, tío? O sea Me acuerdo que se lo dije a Skane Lo comenté en Afterlord Para mí, para hacer esto Y encima ponerme El draft a por uno Ponme el draft A por uno con cinco Por dos ¿Sabes? Algo más rápido Porque ya no iba a la tensión Porque el jugador lo sabe Pero eso no se verá natural, ¿no? En partido, tal vez Me da igual Le sacas un poco la tensión Es que ya les ha gastado la tensión No, pero es que ya no tiene tensión Entonces Durante ese Ves el draft Lo que haces es poner En directo Lo que está hablando Los jugadores y los entrenadores No, no van a hacer eso En el Nenea Tío, lo puedes hacer O sea, como ya has hablado tanto de draft Ya No sé Igual Sí, pero han hablado de draft Ellos O sea, quiero decir Tú no hablas tú de draft De hecho, ahí no suelen hablar mucho ya de la partida O sea, tú lo que estás diciendo es De hecho Que muten a los castes con la tentación Que se pueda Que se pueda ver la opción De escuchar lo que está hablando Los jugadores Sí, bueno En las boys con lo escuchas Y estaban los de Mad Lions Hola pija La pija y la kinky Hola kinky Ya, pero Pero igual eso es justo al sentarse Es que eso Es igual eso justo al sentarse Lo que hicieron en Nenea De Algunos días sacaban a dos jugadores Y se metían beef durante el draft De decir Te han dado una Sejuani Porque ya es malo ¿Sabes? No sé si Eres tan malo que ya te han metido En SejuaniDuty No sé, yo creo que eso es mejor Contenido aparte, tío En plan A posteriori Se puede hacer entrevistas Que se haga posteriori o tal Pero que Durante el draft No poder hablar del draft Es como raro ¿No? Que quieres hablar del draft Una vez ya has entrado a partida No, 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 no Durante Como se pone en uno por cinco Para que no tarde tanto En ese minuto Que tú estás viendo Que están piqueando Que se puedan escuchar A los jugadores y los entrenadores Porque igual le están diciendo Oye, acuérdate de hacer esto tal Claro, pero entonces No se va a hablar del draft Me está vacilando Como que no se va a hablar del draft Coño, si tú estás escuchando A los jugadores hablar de la partida Nadie va a hablar del draft El draft se está haciendo De repente de fondo Claro, sí, pero igual Están repasando cosas del draft No lo sabes Efectivamente no lo sabes Claro, pues eso es lo bueno De poder escucharles Que están diciendo justo antes La realidad Hola pija Hola pija Es que imagino Me he ido pinchando a Mercer También lo que dice Hola pija Eso es al sentarse Estoy seguro de que justo Antes de que se vean los entrenadores Dicen algo importante, tío Estoy seguro de que dicen algo importante Que si tienen media hora antes Para hablar del draft Para hablar del draft Los diez segundos No, pero estoy seguro de que algo Sí que dicen Oye, acuérdate de esto Si los ves Preparate el level 1 Ya vas ahí con la tensión De que va a haber agua del 1 En resumen Esa mierda se va Y en playoffs es normal Vamos O sea, literalmente Lo que estás viendo Es que hacen el corro de la patata El grito Y dicen Venga chavales Ánimo O sea, eso es lo que quieres escuchar En lugar de hablar del draft Vamos a ver Antes Es que para entrar Literalmente lleváis Cinco minutos en lo mismo Porque para hablar del draft Lo puedes hablar Durante primer minuto de partida Es que me parece una mierda Es que si eso pasa un día Te sorprenderás mediados De lo que se habla No, pero como lo del cara a cara Eso estaba guapo Cuando se hacía el MVP Llamato Canon Sí es Llamato el Cochi Porque les va a estar dando Un speech De cojones Pero ya lo sacan luego Imagínate que Imagínate que entrenador Justo antes de irse Dice Recordar por favor Escutar bien los dives De la podling Tal no sé qué Si luego no lo hacen Y hay narrativa De que literalmente Sudan de lo que diga El entrenador O sea, se pueden crear Muchas narrativas Como lo de Pochi Cállate No hace años Claro que sí Pero tú Puedes escuchar las voicecoms Igualmente luego en Youtube No, porque luego te ponen Lo que ellos quieren Y nunca te van a poner Haz esto Tenéis que hacer esto Y luego no lo hacen ¿Y no crees que entonces Coartaría a los jugadores De como no sé si lo van a sacar Bueno, como la Fórmula 1 Igual no Hay que ejecutar el plan A Ya crear la narrativa De cuál cojones Que sea el plan A Que eso es lo que mola No sé Razor, plana Vale, gas O sea, yo estoy seguro De que Melce dice Algo del draft Y algo de la partida Antes de que se vaya Es que algo tiene que decir Y vas a ligar Toda la estrategia Pero no lo sabe la gente O sea, los jugadores No lo saben Los jugadores no lo saben La estás retransmitiendo Los jugadores que están Enfrente Tú, el otro entrador Dirá lo tuyo Eso no lo sabe Lo que mola Porque lo sabe la gente Pero no lo saben Los propios jugadores Creo que si Melce te habla Con tecnicismos del LOL Y Alex Barraja Kills Del chat Lo escucha Literalmente se va a quedar Como el meme de Mike Wasowski Bueno, pero ahí los casters Van y se lo explican Pero, ¿cómo? Si están muteados No, cuando se desmuteen Dicen, bueno Hostia, pues Haga de jugar tan tan Es que eres increíble O sea, para mí es Flow Rayo de Fórmula 1 Se pincha Te callas Llevas a los 5 minutos Diciendo lo mismo Y lo pone Por un rato No, pero porque Lo estoy defendiendo Y yo estoy diciendo Yo entiendo Que hay mucha peña Que prefiero escuchar A los jugadores Y al entrenador Que a los casters Pero en plan Pero que se pueda hacer Todo a la vez O sea, que no Se puede escuchar perfectamente Es como si pinchas Una entrevista Solo que va a ser Algo mucho menos Porque a lo mejor Pinchas 15 segundos De un equipo Y 20 de otro Vamos a hacer Un último repaso Porque llevamos Creo que dos horas Así que vamos a ir Terminando Estos son los horarios Del día de hoy Y bueno De este fin en general Empezará la jornada Con el 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 Y luego Ya el lunes Y martes Habrá jornada De Dele Que yo que sé Depende como esté la cosa Si queréis hacer una previa El lunes Pues tal vez está bien Si no Si no se puede ¿El lunes cuándo? Pues... ¿Este lunes? Sí Me parece bien A ver Tendría sentido Porque es como que Ya han pasado Los dos primeros días Y es la siguiente fase Pero ya como veáis Si no Pues no pasa nada Ah, este lunes